Este domingo a las 8 de la noche en Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, las momias humanoides de Nazca, un descarado engaño, últimas revelaciones, segunda parte, el caso de las supuestas momias extraterrestres de Nazca, cobra preocupantes dimensiones cuando surge nueva información, es cierto que una empresa de entretenimiento que ya ganó millones de dólares, financia las investigaciones, es posible que las tomografías enseñadas hayan sido evidentemente adulteradas, que los análisis genéticos muestran en un mismo cuerpo ADN masculino y femenino, un debate científico respondería a dichas interrogantes, este domingo a las 8 de la noche, Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, en Capital 96.7, el misterio importa. Llega a Capital, el viaje más misterioso de todos los viajes, Viaje a otra dimensión, con la conducción del Dr. Anthony Choi, aquí el misterio jamás se oculta, sean ustedes bienvenidos, adelante, Dr. Choi. El caso de las supuestas momias extraterrestres de Nazca, cobra preocupantes dimensiones cuando surge nueva información, es cierto que una empresa de entretenimiento que ya ganó millones de dólares por este tema, financia las investigaciones, Es posible que las tomografías enseñadas hayan sido evidentemente adulteradas, que los análisis genéticos muestran en un mismo cuerpo ADN masculino y femenino, un debate científico respondería a dichas interrogantes, esta noche trataremos el tema, las momias humanoides de Nazca, un descarado engaño. Últimas revelaciones, segunda parte. Y vamos a poner un último. Hola, soy Adonichon, es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche con la segunda parte de lo que el día de ayer empezamos, acerca de esta, este affair, este caso que es muy polémico de las denominadas momias humanoides de Nazca. Nosotros en realidad no habíamos querido pronunciarnos todos estos meses debido a que consideramos que era un tema secundario, baladí, evidentemente fraudulento. Sin embargo, quedamos sorprendidos cuando el lunes 19 de noviembre, este último lunes, se realizó una mesa de trabajo en una sala adyacente del Congreso de la República, en el cual un grupo de extranjeros vino, supuestamente con investigadores científicos, a realizar lo que acabo de decir, una mesa de trabajo para fortalecer lo que, francamente impresionante, que es el proyecto de ley para que las denominadas momias extraterrestres de Nazca sean consideradas de interés cultural por parte del gobierno y, lógicamente, promocionar su investigación con peculio de todos y cada uno de los peruanos. Esto ha sido promovido por un congresista de la República, Armando Villanueva, que no es el homónimo de don Armando Villanueva del campo, gran líder histórico del APRA. No, no. Este es un congresista del Cusco, Armando Villanueva, de las filas de Acción Popular, que ha promovido este tema. Y fue impresionante lo que se vio ahí, desde el punto de vista de las falacias, inexactitudes, contradicciones que se vieron en esa mañana. Es así que el día de ayer mostramos un video en el cual, lo grabamos justamente ese mismo 19 en la tarde, cuando nosotros organizamos en conjunto con la Asociación Peruana de Astrobiología, dirigida por el destacado doctor en filosofía, doctor Octavio Chong, organizamos, digo yo, un debate, un debate científico, para que, digamos, las conclusiones que ha sacado este grupo de extranjeros, ¿no es cierto?, con este tema de la momia de Nazca, que ellos dicen que son totalmente reales, que son auténticas, que son anómalas y o extraterrestres, se confronten con un grupo de científicos peruanos, peruanos, que citamos en esa oportunidad. Este era un grupo de arqueólogos, químicos, farmacéuticos, tecnólogos médicos, jefaturados, en esta oportunidad, por el doctor Flavio Estrada, ¿no?, un destacado arqueólogo y integrante, justamente, todos, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Bueno, esperamos, nosotros hicimos la invitación a estos grupos de extranjeros, estaba el mexicano Jaime Maussan, estaba un grupo de norteamericanos y rusos de una empresa de entretenimiento, Gaia.com, que con este tema ha ganado millones de dólares, y estaba también el periodista peruano, Joisman Tía, estaba el francés Thierry Yamin, o Thierry Yamán, del Instituto Incarri, y no vinieron al debate que nosotros propusimos, invitamos, y estaban aquí en el Perú. Nos hubiera sido muy interesante que se confronte, ¿no es cierto?, esta información, ¿no?, porque vamos a ponernos en el fiel de la balanza, en la parte neutral, para ver lo que entendemos que esto tendría que realizarse mediante un debate científico. Es como cuando uno está en un juicio, ¿no?, y ocurre un delito, se presentan peritos de una parte y peritos de otra parte, peritos de la parte acusada y peritos de la parte acusadora, en el Ministerio Público. Entonces, ambos peritos entran a un debate pericial, y luego las conclusiones, el juez decide. Esto no ha habido, ha habido solamente de una parte. Bueno, nosotros grabamos toda la intervención, ¿no es cierto?, y el día de ayer la mostramos, y francamente es contundente, es contundente. Lo que dicen las conclusiones de este equipo, del Instituto de Medicina Legal, de Ciencia Forense, del Ministerio Público, es que las momias, tanto la chiquita, la grande, la momia María, todas, absolutamente todas, han sido armadas con huesos de animales pequeños, las cabezas extraterrestres han sido hechas con cráneos de perro, pues son las momias sinocéfalas, ha habido mutilación, ha habido alteración, y en el caso de la momia María, que es la momia más grande que ha sido mostrada en el Congreso de la República, y yo creo que esto, queridos amigos, con el tiempo, se va a convertir en una de las páginas más vergonzosas en la historia del Congreso de la República, porque lo que se mostró ahí fue, de acuerdo a las conclusiones de este grupo de científicos del Instituto de Medicina Legal, y Ciencia Forense, del Ministerio Público, fue que la momia María se trataba de una momia real, por eso que en el ADN sale, perdón, en el carbono 14 sale que es una momia antigua, porque es una momia real, una momia antigua de la cultura nazca, que tiene este alargamiento ritual que se le hacía en esa época, y en el cual, para que parezca extraterrestre o alienígena, se le han alterado los ojos, para que aparezcan ojos más grandes, se le han alterado las manos y los pies, en los cuales se ha encontrado que en las manos, para que los ojos sean más largos, se han encontrado huesos de pie, y en los pies han encontrado huesos de mano, repito, en los pies de la momia María han encontrado huesos de mano, también se analizó, por ejemplo, el tema de las momias chiquitas, y las momias chiquitas resulta que han sido armadas con huesos humanos de niños, y también de animales, todo mezclado y mal mezclado, luego, en el que se hizo un análisis espectroscópico, por parte de los químicos farmacéuticos de Instituto de Medicina Legal, y se encontró que la piel que rodea a estos supuestos extraterrestres, es una mezcla de cola, de goma, de carpintero, de aceites, de resinas, de papel maché, y de hierbas, tanto en la piel, como en el pegado de las articulaciones, es un escándalo, es un escándalo. Esta noche vamos a ir con la segunda parte, y lo que vamos a mostrar, queridos amigos, es muy interesante. Nos ha llegado esta información referente a que dos científicos franceses, que están considerados entre los más importantes científicos para análisis de momias, que vienen del Museo del Hombre de París, que es uno de los centros de investigación antropológica más importantes del mundo, se presentaron en un programa cultural francés, y lo que declaran ahí es francamente impresionante. Coincide, exactamente coincide, con lo que ya encontró el Instituto de Medicina Legal, que es que las momias están armadas, y es un total fraude. Esta noche estaremos con este material. Además, quiero agradecer profundamente a las muestras de solidaridad, y también de varios miembros de la comunidad científica peruana, arqueólogos, antropolos, que me han escrito, solidarizándose con el tema de los ataques que venimos recibiendo todas y cada una de las personas que estamos hablando de este tema, diciendo que es un fraude. Y es interesante, amigos, porque fíjense cómo es la idea. Los señores que dicen que esta momia es verdadera, dicen que nosotros somos parte de una confabulación, de una conspiración macabra, maquiavélica, illuminati, reptiliana, mazónica, etc., para encubrir la verdad. Si esto es así, si nosotros los que estamos hablando acerca de que la momia es un fraude, si esto es así, lo que no entendemos es, si estamos tratando de encubrir, lo lógico no sería que los que estamos tratando de encubrir atacáramos a los que están diciendo la verdad. Nosotros, en el programa del día de ayer, no hemos atacado personas. No podríamos hacerlo. No es nuestro estilo y no es ético desde el punto de vista periodístico. Nosotros lo que estamos mostrando es evidencias. Pero lo que ha pasado el día de ayer es que hemos sido atacados de manera artera a través de las redes. Entonces, ¿quién encubre a quién? Si nosotros somos los que encubrimos la verdad, ¿nos diría que nosotros lo atacáramos a ellos? Entonces, ¿por qué ellos están atacando a los otros? ¿O es que están tratando de acallar la verdad? El día de ayer mostramos al grupo ROA que solamente por uno de sus miembros puso un comentario de que las momias eran falsas cuando empezaron a recibir ataques en menos de 5 minutos de más de 13 o 14 personas, simultáneamente. También el caso de Alejandro Muñoz de Cajamarca, que tiene la página La Puerta del Misterio, igual Rafael Mercado Benavente, de Arequipa, también igual ataque. Y el argumento que dicen es no, lo que pasa es que la mayoría de la gente está ofuscada porque están en contra de eso. No, eso es mentira. Porque los ataques son inmediatamente, o sea, está sincronizado el ataque, y porque además hay todo un tema acerca de toda una campaña que ha habido de lavado cerebral para que la gente crea esta versión espuria, falsa, de la momia. Esta noche vamos a tener también testimonios de personas que inclusive, y miren qué interesante, han sido amenazadas de muerte para que no digan que las momias son falsas. Total, no es que ellos son los que están, no tomamos lo que encubriendo la verdad, entonces nosotros cubrimos la verdad porque más bien ellos nos están atacando para que nos calláramos. Es raro, no es cierto. Hay mucha información esta noche, mucha información con respecto a este tema tan polémico. Pero en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital porque ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 También tenemos el WhatsApp de Capital al 969-961-411 969-961-411 Y también, cómo no, queremos reiterar la invitación a más arqueólogos, más antropólogos que estén indignados con lo que están haciendo con el patrimonio arqueológico. Porque no es justo que a un cuerpo humano que es sagrado, no es cierto, no puede ser usado como un objeto. ¿Con qué fin? Entonces, por favor, si quieren plegarse a nosotros se pueden escribir al correo ovniperu333 arroba yahoo.com ovniperu333 arroba yahoo.com Vamos a abrir en estos momentos la central de Radio Capital para que en esta primera hora, ¿no es cierto?, antes de entrar en el tema podamos hablar de diferentes temáticas acerca de los misterios de la vida, del hombre, del universo, acerca del tema ovni, lo paranormal, casas encantadas, monstruos ancestrales del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. 212-5353 212-5353 Muy bien, ¿tenemos una llamada? Tenemos una primera llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy a gustar? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Fausto, ¿me escucha, señor Dr. Choi? Sí, le escucho claro y directo. ¿Cómo estás, Fausto? ¿De dónde nos llamas? Desde Carabello, Dr. Choi. Hace tiempo quería yo llamarle, estoy emocionadísimo con que haya entrado la llamada. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias. Gracias. No solía ver el programa, pero bueno, no tomo interés, ¿no? Ok. Le voy a decir, antes de comenzar con lo que le quería hablar, que si bien yo de un principio vi que su posición era como querer mostrar este tema, estaba como que le daba cierta credibilidad, ¿no? Apoyar. Ahora veo que, claro, lo apoyaba, ahora veo que, ¿cómo se llama? Que ante las evidencias, pues, se retractan. Y eso me parece muy bien, en realidad. Me parece muy bien. O sea, todos, siempre tenemos derecho a rectificar. Así es. Y cualquier cosa que le hayan dicho mal, me parece mal, efectivamente. No hay que apoyar. Ya, los dos, una cosita, mire. Sí. Hablando, sí, del tema de arqueología, ¿no? Sí. Yo, de hecho, soy un futuro estudiante de arqueología. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí, fui de derecho, o sea, también soy colega usted. Ah, caramba, o sea, eres abogado y habrá de ser arqueólogo. Ah, arqueólogo sea de arqueólogo. Qué bacán, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Muy bien, muy bien. Mi voz pasiva, me han conocido así. Bueno, ya, mire, el asunto es, mire, le quiero poner en, y también si podría hablar por su correo. Sí. Sobre una reliquia, mire, que se ha descubierto, dicen, acá en Lima, en la Huaca, Guayamarca, no sé si la conocen. ¿Dónde queda? En San Isidro. Ah, la Huaca, Guayamarca, San Isidro, sí, claro. Guayamarca o San Isidro, ¿no? Sí, sí, claro, es muy conocida. Que tenía conexión, ¿cómo se llama? Con una película que salió hace un tiempo, de esta que le dicen de Indiana Jones, la calavera de cristal. Ya, hace tiempo me enteré en un blog que ahí en ese museo guardan, no una calavera de cristal, gente, sino una chiquitita calavera así, de piedra. Que, digamos, podría ser la única, ¿no? Que, la única pieza, digamos, este, de una calavera, este, verdadera, ¿no? Así, este, de arte, qué sé yo. Pero, me entrevisté con una arqueóloga del lugar y dice que no era tan importante, le resté importante, o sea, no, pero yo digo, ¿y por qué no está ahí? Dicen que estaba en exhibición en el museo de Guayamarca, ¿no? Pero, no, no está ahora, dicen. No, pero, no, no, Fausto, no te entendí. ¿Qué cosa es lo que había en el museo de Guayamarca que a ti te llamó la atención? ¿Qué cosa es lo que había? Una pequeña calavera, decían que había. Una pequeña calavera, pero ¿qué tenía de raro esta calavera, digamos, Fausto? Ah, porque, como le dije, hace 10 años se estrenó acá la película esta en Diana Jones. Diana Jones, la calavera de cristal, ya, ok, muy bien, ya. ¿Y qué tiene que ver con la calaverita? Ah, ya, ya alguien pensó, pues, o sea, alguna vez habrá existido alguna calavera, algo así, ¿no? O sea, porque obviamente se venó que es fantasía. Una calavera, una calavera, algunas habrán sido una calavera de cristal. De cristal o de piedra, ¿no? Ya. Porque obviamente, claro, la película es fantasía, ¿no? Nadie va a decir que Diana Jones fue la verdad, lo que sucede en verdad, o un documental, no, no es, ¿no? Star Wars tampoco es un documental, ¿no? Claro, es una película fantasía. Pero siempre tiene una base real, ¿no? Ah, claro, lógico. Entonces, digamos, me puse a ver en un blog, encontré esa información, ¿no? Decían que esa pequeña pieza, alguna vez estuvo en exhibición en Guayamarca. Una pequeña calavera de cristal, me dices. Ajá. Ya, estuvo en... Si gusta, lo puede considerar para un futuro programa. No, sí, interesante, ¿ah? Muy interesante, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque hay muchos misterios arqueológicos, eso de todas maneras, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, doctor, este, así dándole un pequeño alcance sobre ese tema, ¿no? Ya, mira, sí. ¿Te escucho? Sí, sí, como le digo, este, y cuando fui al museo, la arqueóloga no le dio importancia. Dijo como que, ah, no, no sirve. ¿Por qué, digo yo? O sea, podría estar ahí, en un costadito, así. Sí, pero el tema es, ¿estará o no estará? Sí, pues. Mira, yo te digo una cosa, mucha gente cree, porque estoy analizando y he encontrado que este tema, que la momia de Morena, que es un fraude, cree que estoy en contra del tema. No, yo sí creo que en el tema de la arqueología prohibida hay piezas que se han encontrado y que han sido escondidas, y porque no corresponden o al tiempo o a la ubicación, etc., ¿no? Yo he estado en Bolivia y vi lo que se llama la Fuente Magna, que es una especie de, una, vamos a decir, una ensaladera, una ensaladera, digamos, ¿no? Que ha sido encontrada en el Titicaca y tiene inscripciones sumerias, o sea, del Medio Oriente. Exactamente. ¿Y cómo puede haber llegado ahí? Claro, habrá habido seguramente migración, etc. Este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que se ocultan, ¿ah? Por supuesto que se ocultan. A mí me llamó la atención, porque si es una pieza tan pequeñita, no tiene de más importancia, ¿por qué lo ocultan? Eso, ¿no? Eso es raro. Mira, yo te cuento una rapidita, sí, Fausto. Yo conversé hace unos 10 años con un señor que era, que hacía investigación en el tema OVNI, pero uf, de décadas 50, 60, ¿no? Su nombre me lo voy a reservar, ¿no? En fin. Pero él me contó una anécdota francamente alucinante. Él me dijo que él estuvo de paseo, de excursión en un parque nacional ubicado en el norte del Perú. No voy a decir el nombre tampoco. Y que ahí, haciendo excavaciones, se encontraron piezas arqueológicas, ¿no? Y la retenían y la guardaban. Inclusive una de ellas estaba en un conocido museo acá en Lima. Y dice que entre los huacos que encontró, había un huaco bien raro, porque se cayó y al caerse Fausto se rompió y encontraron dentro pedazos de carbón y alambres de cobre. La vasija de Bagdad, creo, ¿no? Algo así. Bueno, entonces lo llevaron a un museo acá en Lima para analizarlo y se dieron con la sorpresa, Fausto, que este huaco que se veía roto y que tenía pedazos de carbón y... Era una pila. Era una pila. Sí, era una pila exactamente. Como la batería Bagdad que también... Claro, pero que era 1.5 voltios. Entonces este amigo me decía, no lo veo hace muchos años, me decía, Anthony, esa es la razón por la que en ciertas culturas del norte del Perú, como la cultura moche, han encontrado filigrana de oro y plata que solamente puede ser hecha por... Se bañan a dulces con esa técnica. Claro, por el manejo de electricidad. Entonces ahí viene el tema. ¿Qué? ¿En el antiguo Perú conocían la electricidad? No podría ser. O sea, uno siempre tiene que estar abierto ese tema. Ese tipo de cosas, por supuesto, que hay que divulgarla, ¿no? Pero no cuando hay temas de fraude y todo eso. Ya, ya. Muy bien. A ver, una cosita para tener un contacto, a ver, si es un número o algún teléfono... Sí, yo te voy a pedir, por favor, que te quedes en el interno con mi productor, José Luis de Sousa, y déjanos tu teléfono, por favor, ¿ya? Para yo devuelte la llamada, ¿ya? Me va a interesar mucho conversar contigo, mi querido amigo. 8 y 32, y de esta manera empieza Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital. Antes de seguir, quiero hacer algunos anuncios que creo que son importantes. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los oyentes y televidentes que me han acompañado en estos unipersonales paranormales que estamos desarrollando, historias para no dormir. Gracias por haber llenado esta especie de tertulia, show, encuentro, intercambio, formación, en el que en un ambiente relajado, en medio de una pizca de humor, contamos experiencias, investigaciones, historias de las más terroríficas en el tema paranormal. Es lo que yo llamo un stand-up mystery, no es un stand-up comedy, como si fuera Sumare, no, un stand-up mystery. Historias para no dormir, los espero este martes 27 de noviembre, martes 27 de noviembre, este martes. También el 11 de diciembre y el 18 de diciembre, hay otras funciones, a partir de las 9 de la noche, en la tarima Café Concert. La tarima Café Concert, que es de Miraflores, en Manuel Bonilla 118 Miraflores. Y las entradas están a la venta en joinas.com, en esa página web donde se compran las entradas para el estadio, para los partidos de la selección, en joinas.com. Ahí pueden entrar para ver historias para no dormir. Con respecto, y que también vamos a realizar, atención, en Piura, a todos los amigos piuranos, este jueves 6 de diciembre. El jueves 6 de diciembre, vamos a realizar historias para no dormir en Piura. Toda la información va a estar en el Facebook de la fanpage, pero un misterio. Con respecto al tema de las regresiones a vidas pasadas, que también me han escrito, quiero decirles, amigos, Arequipa, que vamos a estar para hacer regresiones a vidas pasadas, en Arequipa, este miércoles 28, jueves 29 y viernes 30. De nuevo, miércoles, jueves y viernes próximos, ¿no es cierto? Y pueden llamar al teléfono, 959-782-005, 959-782-005. En Piura, también vamos a hacer regresiones a vidas pasadas, este jueves 6 y viernes 7 de diciembre. Cualquier cosa, consulta al 941-913-083, 941-913-083. Iba acá en Lima, para las personas que quieran hacer regresiones a vidas pasadas, este lunes y martes, en el 993-453-969, 993-453-969. Si no han apuntado los teléfonos, toda la información va a estar en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Y este martes 27, como les digo, los espero, en historias para no dormir en la tarima de Miraflores. Muy bien, vamos a recibir otra muy interesante llamada. ¡Aló! ¡Muy buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Aló! ¡Bienvenidos a Capital! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, qué tal! ¡Buenas noches! ¡Con qué tal! ¡Cómo estás! ¡Bien! ¿Cuál es tu nombre? ¡Felicitarte por tu programa! ¿Me escuchas? ¡Muchas gracias! Sí, sí, claro, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? ¡Susana! ¡Susana! ¿De dónde nos llamas Susana? Sí, de acá es San Martín de Correa. De San Martín. Pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí. Si bien es cierto, pues también soy QF, yo ratifico toda la información que ha hecho el perito forense químico-farmacéutico de lo relacionado a las famosas momias. Ah, el análisis que hicimos con el equipo del Instituto de Medicina Legal. A ver, cuéntanos, ¿cómo ratificas Susana? Mira, el Instituto de Medicina Legal es un gran instituto porque ahí se determina la verdad, la causa de cualquier caso de muerte, ¿no? Inclusive de cualquier caso. Sí. Y lo que está pasando ahorita, yo te sugiero, lo que están haciendo estos señores, eso es un delito. Así es. Está ordenado, porque está estafando al público. Ajá. Y las personas que pagan, porque se indican que pagan para ver esas... Sí, se paga a gaya.com, entran ustedes a gaya.com y ahí se paga 16 dólares para poder ver todo el material de la momenaje. No, pero eso es falso. Así es. Eso es un delito, porque están engañando. Y eso se denuncia en la División de Estafas y otras de traducciones, en la DINCRI. Entonces, alguien tiene que denunciar. Así es. Las personas que se han visto esto deberían, si hay una mayoría, unas 100, 500 personas, deben, las 100 personas, deben ir a denunciar. Y es indignante, porque nos quieren a los peruanos, nos están estafando en nuestra cara, y en el Congreso de la República. Además. Sí, es que mira, el congresista no sabe, pues. Sí, pues. Tú sabes que los congresistas que han llevado a nuestro país, para ser vuestros, porque no tienen ni siquiera conocimiento alguno. Yo no sé si, entre comillas, si serán profesionales o habrán pagado para ser profesionales. Pero, señores, si el mismo presidente de la García nunca tuvo título profesional recién, cuando ya, creo que fue presidente, recién sacó sus títulos, ya con eso te digo todo. Bueno, en conclusión, te quiero, mira, en la tarde estaba el veterinario, ¿cómo se llama el chiquito? Pancho Cabero. Sí, él presentó a un médico veterinario que se ha capacitado como perito forense en veterinaria. Entonces, te sugiero que a este señor, porque es el único, el primer perito veterinario forense, que tiene la misma altura, debería estar en el Instituto de Medicina Legal, porque es el único que, en el Perú, porque acá esa especialidad no hay y se ha capacitado en el extranjero. Qué interesante. Porque le crece, él, como perito forense, puede determinarte esas cabezas que le han puesto la momia de caninos. Son de caninos, de perros. Sí, de perros. Entonces, a él debería, como, hace el contacto. Claro. Y él te va a hacer con pruebas, con todos los análisis científicos. ¿Por qué quiere mostrar científicamente ya qué tiempo tiene esa cabeza canina? ¿Qué sucieron? ¿Por qué lo tienes a la mano? Sí, sí, mira, yo justo, justo mi productor, José Luis de Sousa, José Luis, ¿eres también productor de Pancho Cabero? Sí. Entonces, sería bueno, de repente, ponernos en contacto. A mí también, ya estábilo presentado. Ya, sería bueno conectarnos con este destacado perito forense veterinario y mostrarle todas las tomografías y rayos X que hemos mostrado el día de ayer, pues, ¿no? Sí, excelente, hazme caso, vas a ver que ahí, pero por favor, hay que denunciar, es un delito, porque estos señores no pueden estar sorprendiendo al público. ¿Entiendes? Van a continuar. No, van a continuar, y esto es lo que ha pasado el día de ayer, que han empezado a atacarme, se han metido con mi familia, ¿saben lo que están haciendo? Se han ido al colegio de mis hijas a averiguar detalles. Entonces, sí, es cierto, el día de hoy vamos a entrevistar a un destacado científico que, por decir que las momias eran falsas, ha sido amenazado de muerte. Es una cosa, hay una suerte de mafia, no sé qué está pasando aquí, hay algo muy feo, muy oscuro que está detrás y que todos tenemos que denunciarlo, ¿no? A mí no me van a parar, porque esto no tomamos de ir adelante, porque la razón está de nuestro lado, ¿no? Y entonces, nada, muchas gracias Susana por este aporte tan interesante que has dado, y de igual manera invitar, ¿no es cierto?, a todos los antropólogos, arqueólogos, que me puedan escribir, que puedan comunicarse con Radio Capital, ¿no es cierto?, puede estar al WhatsApp de Capital 969-961-411, 969-961-411, a mi correo electrónico ovniperu333.com, porque no podemos permitir que se haga eso. El día de ayer, mira lo que ha pasado, Susana, mira, mira a qué punto está llegando, esto es increíble. Este destacado y valiente arqueólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, el doctor Flavio Estrada, que fue uno de los científicos que el día de ayer se presentó y que ha sustentado que la Moya María y todas las bombas son totalmente armadas, y luego de eso, ustedes recordarán, en lo que escucharon en el programa, se presentó, nos llamó un youtuber, que se llama Luca McLovin, y el que ha investigado a fondo este caso, y también ha llegado a la conclusión que es totalmente fraudulento. Entonces, tenemos a un señor que es el doctor Flavio Estrada, que tiene unos cuarenta y tantos años, disculpe que le dije, pero más o menos, ¿no?, y este youtuber, pues, que es un chico joven, de veintitantos años, ¿no?, y ayer ha salido el señor Joyce Mantilla, y eso me sorprende, que ha salido a publicar diciendo de que ambas personas es la misma persona, tanto el doctor Flavio Estrada, que es un destacado y muy serio y profesional científico, al cual yo le pido, Chip, que le damos un fuerte aplauso para el doctor Flavio Estrada, por la valentía que ha tenido para pronunciarse, porque, ojo, muchos científicos no querían pronunciarse por el tema de que, no, este tema es baladí, etc., él se pronunció con todo su equipo, además, son varios, son como cuatro o cinco de su equipo, y el señor Joyce Mantilla ha dicho en las redes, en su Facebook, que el doctor Flavio Estrada y el joven Luca Malone es la misma persona, y a mí me ha sorprendido Susana, que es gente muy inteligente, a la cual yo conozco, amigos míos, créenlo, eso, que es la misma persona, déjame decir que yo los conozco a los dos, yo los conozco a los dos, uno es alto, el otro es bajito, uno es médico, el otro es estudiante, o sea, son estudiantes diferentes, y entonces, yo le voy a pedir al señor Joyce Mantilla que se retracte, mi estimado Joyce, yo nunca, acá en el programa, nunca vamos a insultar a nadie, ni difamar a nada, pero te pido, por favor, que rescates el nombre del doctor Flavio Estrada, por favor, rectifícate, por favor, estimado amigo de Joyce Mantilla, rectifícate, por favor, te lo digo directamente, mirándote a los ojos, lo que has dicho es gravísimo, me has acusado a mí, de que yo he inventado y he unido a los dos, Joyce, te lo digo, de corazón, de periodista a periodista, ambas personas son totalmente distintas, son diferentes, yo las conozco ambas, y lo que estás haciendo por desesperación, amigo, yo te voy a pedir un favor, mi querido Joyce, mira, quiero hacerte un llamado en estos momentos, sálvate, sálvate Joyce, sálvate, esto se viene abajo, todo el mundo te recuerda a ti, Joyce, como un destacado periodista de frecuencia latina, de Canal 2, tú estuviste en la época del terrorismo, hiciste extraordinarios reportajes, yo no sé en qué momento te involucraste en este tema, amigo, pero te pido, por favor, sálvate, retráctate con respecto al doctor Flavio Estrada, diciéndole que es una persona que estafa, etcétera, no puedes hablar así sin pruebas, amigo, uno puede defender, no sé, si defiende intereses, no lo sé, no sé, si eres vocero de Jaé Maussan, de Gaia.com, todo el mundo tiene derecho a tener trabajo y chamba y ser relacionista público, ¿se entiende eso, amigo? Todos nos podemos equivocar, yo te digo, Joyce, mirándote a los ojos, te lo digo, yo los primeros dos programas que hizo el tema, los dije apoyando el tema, muy bien, es que tal como me recordó Fausto, porque yo nunca había visto algo así impresionante, pero tú y yo somos periodistas de investigación, tú eres muy buen periodista de investigación, y cuando un periodista de investigación sigue investigando, y encuentra que lo que creía al principio es falso, uno tiene que rectificarse, tiene que retractarse, pues nosotros nos debemos al público, no puede ser que estés incentivando en tu página, Joyce, que vayan a la radio, o que vayan a mi radio, ¿no es cierto?, a que lynchen Anthony Choi, eso es grave, amigo, me han pasado un congelado de eso, ¿no? Si eso es mentira, bueno, ojalá que sea mentira, pero si es verdad, no se puede estar estimulando al público contra una persona, solamente porque expresa su opinión, tú expresas tu opinión en un medio, yo expreso mi opinión en otro medio, y eso se trata de la democracia, pero no puede ser porque una persona hable, inmediatamente venga una serie de personas a lincharla, y que tú digas cosas con respecto al Dr. Flavia Estrada, yo te digo, estás a tiempo, mi estimado amigo, porque esto se viene abajo, y van a quedar todos muy mal, de prestigio, o por dinero, por lo que sea, te lo pido, mirad ante los ojos, mi querido Joyce Mantilla, te lo pido de corazón, tú tienes un prestigio que todavía tienes, no puedes seguirte embarrando más, en algo que no tiene sentido, no tiene sentido, y sobre todo, porque se han burlado del pueblo peruano, se han burlado de la autoridad, se han burlado del Congreso de la República, y se han burlado de la cultura peruana, porque ese cuerpo de María perteneció a una mujer andina, que en un momento vivió, hace 1700 años, y que se convirtió en momia, murió y la momificaron, no puede ser que la conviertan en una cosa, en un objeto, que le han metido a ese cuerpo, huesos masculinos aparentemente, pero huesos, han metido huesos, ahí le han armado, no puede ser amigos, de que, ustedes han visto la cara de la momia María, no es cierto, que se veía como si hubiera un ojo gigante, como de extraterrestre, en las mismas tomografías, rayos X, que mostramos el día de ayer, del Instituto de Medicina Legal, se ve que era una capa, una capa como de arcilla, y debajo de esa capa estaban los ojos normales, chiquititos, normales de un ser humano, no puede ser que hayan trastocado, hayan violado un cuerpo, el cuerpo humano es sagrado, así sea de ahora, y más aún si es una reliquia del pasado, que nos da mucha información acerca del Perú antiguo, de lo que somos nosotros, de nuestra identidad cultural, no puede ser que eso se esté usando, para atraer 30, 40 mexicanos norteamericanos, cobrándole 3.600 dólares, para hacer los tours tridáctilos, no pueden hacer eso, a ti, a Jaime Maussan, por el cual yo guardo todavía un respeto, yo sé que has cometido errores en tu carrera, varios de ellos, tienes como 10 errores en tu carrera, todos han sido enmascarados, pero tú tienes un rol, porque tú pudiste al tema OVNI de moda en México, y hay buenos investigadores en México, como Johanan Díaz, por ejemplo, Jaime, tú estás en una edad en la que no puedes hacer esto contra el Perú, contra un país que te recibe, mexicanos y peruanos somos hermanos, somos muy parecidos, no podemos hacer eso, no podemos engañar, hay todo un pueblo, hay todo un público que le gusta el tema OVNI, y que durante años ha estado con una impotencia, con una sed de que hay que hubiera una prueba que por fin confirmara sus hechos, y a lo largo de los años, es cierto, ha habido encubrimiento gubernamental, ha habido, de las grandes potencias, ha habido encubrimiento, entonces ha habido, hay como una cierta impotencia en el público que le gusta el tema OVNI, ¿no es cierto?, una cierta impotencia, una desazón, y cuando aparece este hombre de nazca, todo el mundo se abraza a eso, porque dicen, por fin tenemos la prueba, yo también lo pensaba, estimado Jaime, pero no lo es, pues no lo es, no podemos, no se puede, me llegó información, por confirmar, que uno de los científicos rusos que llegó al Congreso de la República, diciendo que era un experto en momias, era un dentista, eso no se puede hacer, no se puede hacer, así que te pido, Joyce, tú que eres peruano como yo, retira eso que has puesto contra el doctor Flavio Estrada, solamente porque dijo su opinión, y él no es Luca Maglobe, y si no lo creen, invito a que hagan un análisis de las voces, porque se parecen, dicen, hagan un análisis digital de la voz del doctor Flavio Estrada y de la voz de Luca Maglobe, háganlo, háganlo, pero el resultado lo tenemos, tenemos que decirlo al aire, ya, hagan ese análisis, no puede ser, yo conozco amigos míos, amigos míos, gente seria, honesta, que han sido convencidas de que las voces son reales, y es una pena, porque todo lo que nosotros hemos hecho todos estos años para poner la ufología, pantalón A, largo, todo lo que hemos hecho para tratar de convencer a la comunidad científica a que nos acompañe en las investigaciones, todo se puede venir abajo por este tema, porque la gente ya no va a creer en nada, no es cierto, ya no va a creer en nada, no, cuando a mí me dicen, por ejemplo, Anthony, y tampoco te queremos de ti porque estás haciendo un show con Historia para no dormir, no, es una nueva forma de expresar el mismo contenido, existe la vida después de la muerte, existe la reencarnación, existen los fantasmas, es algo que debe ser metodología, investigación científica, objeto de estudio, pero también, ¿cómo no?, se le puede dar un formato de stand-up, ¿por qué no?, ¿por qué no?, entonces, Joyce, te lanzo esa invitación, tú que tienes toda una trayectoria, sálvala, estás a tiempo para retractarte, analiza con frialdad, nosotros no tenemos ningún interés en esto, no vamos a ganar más, yo no voy a ganar prestigio, yo ya tengo un prestigio, malo o bien, un prestigio, ¿qué voy a ganar más?, ¿dinero?, acá en el programa me van a pagar más por esto, no, yo podría hacer un tema X y nada, el otro grupo sí gana, gana con esto, además lo que se quiere, y eso es lo que yo creo, amigos, es lo que se quiere es ganar tiempo, que se quede todo en la ambigüedad, en la ambigüedad ellos ganan, pero no se sabe si sí o no, si no se sabe si sí o no, pueden seguir haciendo conferencias, series, está bien que se hagan series y conferencias, está bien, todo el mundo tiene derecho a ganarse los frejoles, pero no sobre mentiras, no sobre el patrimonio arqueológico, no engañando a la gente, en fin, solamente me queda decirles algo, en este momento, porque tenemos que hacer ya otra llamada, ¿no?, yo lo que digo simplemente es, que renazca la verdad, repito, que renazca la verdad, ¿tenemos otra llamada?, ¿aló, buenas noches?, hola, hola, muy buenas noches, ¿vamos a hacer el corte?, ¿el corte?, ¿vamos a hacer un corte entonces, no?, y por favor, los que están esperando ahí en línea, nos esperen, vamos a hacer un corte y regresamos, este es Viaje a otra dimensión, de Radio Capital, ya regresamos, Hola, soy Antony Choy, es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, bien, queridos amigos, en B Minutos estaremos, transmitiendo por ustedes, material que nos ha llegado, acerca de los dos más importantes, investigadores científicos de Francia, con respecto al tema de momias antiguas, se han pronunciado, en un destacado programa de televisión francés, en el cual ellos han investigado, han analizado las tomografías de la momia de Nazca, de los rayos X, etc., y la conclusión que llegan es exactamente la misma del doctor, del Instituto de Medicina Legal, ¿no es cierto?, Flavio, el doctor Flavio, que son armadas, que son falsas, ¿no?, así que vamos a ver ese video más adelante, y también nos ha llegado material de Rusia, en que destacados científicos, antropólogos, de dos universidades rusas, han analizado también, este, las muestras de la momia de Nazca, y también han llegado a la conclusión que son totalmente falsas, en el caso de Rusia, estamos haciendo la traducción al ruso, puesto que nos hemos demorado, pero probablemente la tengamos, apenas la tengamos, en el Seibo Perú Misterio, y en toda la red, de la Asociación Peruana de Neufología, y también, como no, el próximo sábado, también vamos a mostrarlo, y también va a ser interesante, gracias Susana por el dato, de este único perito forense veterinario, que estuvo en el programa de Pancho Cabero, no lo conocíamos, ¿no?, y gracias a esta información, siempre tan amables nuestros oyentes, que nos dan datos, información, etcétera, esta señora Susana, ¿no?, bueno, este señor perito forense, que vamos a entregarle, todo al todo, las tomografías y rayos X, de las momias extraterrestres, supuestas momias extraterrestres, para que las analice, y el próximo sábado, bueno, para que, ojalá, pueda tener una conclusión, e invitarla al programa, de eso se trata, pero antes, antes de eso, también, yo quiero hacer una invocación, ¿no es cierto?, a el Ministerio de Cultura, que se pronuncie, ¿no?, siempre, un argumento que han tenido, este grupo que dice, que las momias son verdaderas, que son extraterrestres, dice, que el Estado peruano, el gobierno, hay una confabulación, una conspiración, al contrario, el Ministerio de Cultura, no dice ni habla nada, no dice ni chis, ni mus, es inactivo, debería, ¿cómo no pronunciarse?, ¿no?, a favor y en contra, pero pronunciarse, así que quiero hacer un llamado, a la Ministra de Cultura, a la actual Ministra de Cultura, que por favor, inclusive está abierto, para que el próximo sábado, puedan venir al programa, también, invitar a la señora, Leslie Carol Urtiaga Peña, Leslie Urtiaga, directora general, de la Dirección General, de Defensa y Patrimonio Cultural, para que nos informe, cómo va el tema de, la posición del Ministerio de Cultura, con respecto a este tema, o invitar a Katy Marlene Navarro Vázquez, la señorita Katy Navarro, directora de la Dirección de Recuperaciones, ese es su trabajo, ¿no es cierto?, recuperar momias, ver que el estado de ellas, por favor, mi productor, José Luis Sousa, esto quiere preguntarte, voy a conversar contigo, José Luis, José Luis, ¿qué tal?, muy buenas noches, Hola Doni, ¿cómo estás?, bien José Luis, bueno, he hecho la coordinación, para que estés, el día sábado, o el día domingo, esté alguna autoridad, del Ministerio de Cultura, te dimos los teléfonos, de estas señoras, el Departamento de Relaciones Públicas, para que esté alguna autoridad, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura, aquí en el programa, y, ¿qué ha pasado, José Luis?, ¿por qué no hemos podido conectar?, cuéntame, ¿cuál ha sido? Sí, justamente con el Ministerio de Cultura, tú recuerdas también que, quisimos ya, hace unos meses, atrás, tratar de comunicarnos, justamente por este mismo tema, de las momias de Nazca, sin embargo, hemos tratado de hacer el seguimiento, ya meses atrás, querer contactar con alguien, con un representante, que pueda venir al programa, o si no, por vía telefónica, para darnos una explicación, al respecto, sin embargo, lo que me habían dicho era, primero, mandar un correo, para que sea formal, la invitación, lo hice, sin embargo, los volví a llamar, no tuve alguna respuesta, concreta, me dijeron que nuevamente, vuelva a mandar el correo, lo volví a mandar el correo, y tampoco tuve una respuesta, al volver a comunicarme con ellos, esta semana, justamente, hemos nuevamente, comunicarnos con el Ministerio de Cultura, otra vez, otra vez, para que puedan venir al programa, y ellos se puedan explicar, o con respecto a esta situación, de las momias de Nazca, así es, sin embargo, nos han estado enviando, de anexo en anexo, nos dijeron, que lo coordinemos, con el área de imagen, de esta manera, para poder, algún representante, pueda venir al ministerio, y nos pueda hablar, con respecto a las momias de Nazca, pero sin embargo, nada, hasta el momento, nada, el anexo no respondían, y nos enviaban, de un anexo, a otro. Vamos a averiguar, cuál es el nombre, de la actual Ministra de Cultura, no lo tengo ahorita, el nombre, pero vamos a, hacer la posibilidad, de que también, invitarla a ella, a la actual Ministra de Cultura, para que nos explique, a toda la audiencia, ¿cuál es la posición, con respecto a este tema? Como dicen, las personas que apoyan, que dicen que las momias de Nazca, son extraterrestres, que hay un encubrimiento, del gobierno, ¿cómo se llama la actual Ministra de Cultura? Patricia Balbuena, es la Ministra de Cultura, y justamente, esa es la idea, que también, la Ministra, pueda, darnos una pequeña entrevista, aunque sea, con respecto a este tema, y brindarnos, alguna información clara. Si no puede venir al programa, señora Ministra, Patricia Balbuena, Ministra de Cultura, por lo menos telefónicamente, por favor, yo creo que hay una gran audiencia, que tiene mi programa, Viaje a otra Dimensión, a través de, la multiplataforma radio, televisión e internet, queremos saber, en qué estado, está la posición, del, del Ministerio de Cultura, con respecto al tema, momias humanoides de Nazca, a vida cuenta, que se ha presentado, en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Por un solo, dicen, esto es una cosa interesante, porque dicen, hasta están diciendo, el, el Congreso de la República, apoya, el tema momias de Nazca, cuando es un solo congresista, ¿no? Y la ley no va a pasar, porque no tiene, el, el visto bueno, del Ministerio de Cultura, pero, acá lo que yo veo, queridos amigos, es que hay una manipulación, de la información, para determinados intereses, y quiero, gracias este, mi querido José Luis, y quiero también citar, al, al, al tema, de cómo va la fiscal, en la fiscalía, en la fiscalía provincial, de Palpa, este, que está a cargo del fiscal, Juan Carlos Herrera Chesti, doctor Herrera Chesti, si nos está escuchando, queremos que nos informe, cómo va ese tema, cómo va, ha habido cuenta, que está en Palpa, de hace un año, un año, entró, según tenemos aquí, el, 27 de noviembre del 2017, en Palpa, y no hay, información, déjeme decirle amigos, que durante todas estas semanas, y meses, nosotros hemos enviado, a, yo soy abogado, tengo amigos, colegas abogados, y no podía averiguar nada, tan herméticos el tema, inclusive, amigos, que trabajan, en el Ministerio, público, no podía informar nada, personas que también, están en el Ministerio de Cultura, tampoco podía informar nada, o sea, acá el tema amigos, es que si dicen, que hay un encubrimiento, al contrario, o sea, que encubrimiento, o sea, este, de la verdad, o sea, acá más bien, hay otra cosa, que no sabemos qué pasa, que, que si no se dice, a la población no se dice la verdad, de lo que está pasando, con el tema momias, momias de Nazca, cómo va el tema, cómo está el tema, de el huaquero Mario, ¿no? el huaquero Mario, yo diría también, eh, eh, un llamado, al huaquero Mario, que me está viendo en estos momentos, y está escuchando el programa, el huaquero Mario, yo lo que te pido, por favor, es que, no sé si, te puedo decir, te entregues, o entregues las pruebas, de cómo fabricabas esto, ¿no? tenemos la información, de, que salió de un video, de la persona que conducía, que, es una persona que se llama, el pijo, el pijo, ¿no? hay un video, que circula en internet, nosotros lo hemos visto, ¿no? un video que circula en internet, que es público, en este señor pijo, es el que recogía los restos, según se comentó, los restos de un centro arqueológico, lo llevaba a, a un sitio, donde elaboraban las momias, y él lo dice, en un video, ¿no? y luego, cuando esto se denunció, apareció otro video, en que él, también se desdecía, ¿no? pero hay, que es intríngulos que hay, el huaquero Mario, ¿cómo es la posición de él? ¿de cierto? ¿cómo queda él? ¿y dónde está, el contexto arqueológico? ¿dónde salió el contexto arqueológico? también, por ejemplo, salió una prueba, que dice, no, la prueba, de que existían, seres, tridáctilos, es, que, ahí, en la cultura Nazca, y Paracas, y en muchas partes del mundo, aparecen seres con tres dedos, tridáctilos significa tres dedos, ¿no? aparecen con tres dedos, ¿no? entonces, esa es la prueba, ah, en el antiguo Perú, había seres con tres dedos, pero lo que no se dice, es que es un tema, de disonancia cognitiva, ¿qué significa eso? que se escoge, la información, de un lado, solamente una parte de la información, y se acomoda, para que coincida, con lo que queremos demostrar, ¿qué quiere decir esto? que en la iconografía andina, existen seres, de tres dedos, por supuesto, existen tres dedos, existen seres, o sea, representados, ¿no? en Guacos, telas, etcétera, de tres dedos, por supuesto que existen dedos, pero también existen de dos dedos, existen, este, de cinco dedos, lógico, existen de seis dedos, existen de siete dedos, existen seres pulpo, ¿no? pero, entonces, eso hay ahí, porque la iconografía tiene mucho, no necesariamente es naturalista, no necesariamente representa la realidad tal cual, muchas veces es la iconografía andina, como en toda iconografía, diferentes culturas antiguas, es simbólica, representativa, metafórica, relacionada a veces con los sueños, con la imaginación, no es una fotografía exacta, entonces, es harto discutible, cuando hay dibujos que tienen dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos, seis dedos, siete dedos, hay, hay pulpos inclusive, y solamente se menciona lo de tres dedos, para darle fuerza al tema de la momia enas, que son tridácticas, eso, es una aberración del punto de vista, es una falacia, ¿no? Es disonancia cognitiva, mire, yo justamente sobre eso, si ustedes me permiten, rápido o más, eh, encontré una, no sé si acá lo tengo, y acá lo tengo, vamos a ver, ajá, ya, sí, hay una, hay un libro muy interesante, de Daniel Goleman, que se llama El punto ciego, ¿no? La psicología del autoengaño, El punto ciego, la psicología del autoengaño, Daniel Goleman se hizo famoso, porque fue uno de los autores, que puso de moda el tema, de las inteligencias múltiples, ¿no? Que no existe un tipo de inteligencia, y que ahora muchas escuelas y colegios, el sistema educativo lo ha implementado, ¿no? Que existen inteligencias de diferentes tipos, ¿no? No solamente chanconcitos, digamos, ¿no? Hay gente, chicos que pueden ser inteligentes, matemáticos, otros son inteligentes verbales, hay un tipo de inteligencia cinética, o sea, los deportistas, ¿no? Diferentes tipos de inteligencia. Daniel Goleman fue una persona que, que, que teórico de este tema, ¿no? Y él escribe una cosa muy interesante, miren lo que escribe, que yo creo que está aplicable a este caso, ¿no? Dice lo siguiente, dentro de este tema de, de cómo a veces pueden acomodar las pruebas, ¿no? Existe un gran peligro, dice Daniel Goleman en el libro El Punto Ciego, existe un gran peligro que acecha de continuo a la vida cotidiana del detective o investigador, que es la deformación de los hechos para ajustarlos a una teoría. Y es una nota referida al caso del famoso detective Sherlock Holmes, ¿no? Y tenía su ayudante, el médico Watson, ¿no? Y dice, imperceptiblemente, advertía a Watson en cierta ocasión, manipulamos los hechos para que se acomoden a una teoría, en lugar de elaborar teorías que se ajusten a los hechos. En la medida que el investigador distorsiona los hechos para confirmar una hipótesis, su carácter adolecerá de un grave sesgo, una actitud mental que llevada hasta sus últimas consecuencias, podría terminar conduciendo a una paranoia. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que mucha gente se abrazó al tema momenazca, y cuando surgen estas pruebas, que uno las muestra y dice, no, eso no puede ser, no puede ser posible, no, me está moviendo el piso, no, 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 eso no puede ser. No aceptan, no aceptan, no analizan las pruebas científicamente. Es interesante, amigos, como ante el día de ayer que mostramos las pruebas del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, empezaron a bombardear, a bombardear, este, atacar, ¿no? A lo que hemos dicho eso. Y si uno analiza lo que dicen los, las personas que están atacando, ninguno de ellos cuestiona las pruebas, fíjense. Ninguno de ellos cuestiona las pruebas de que, de que, de que demuestran que las muestras son falsas, ¿no? ¿A dónde van? A la persona, ataques personales, se llama argumento, tiene un nombre, es argumento en autoridad, me parece una falacia, ¿no? Atacan a la persona, que dicen que es de la CIA, de la KGB, que es de los reptiloes, atacan, pero curiosamente no cuestiona las pruebas, porque desde mi punto de vista son incuestionables, ¿no? Pero es interesante eso. ¿Una llamada? Una llamada. Aló, buenas noches. Salud, buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jefferson, de San Martín de Porres. Hola Jefferson, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? Antes que nada, felicitarle, ¿no? Por su unipersonal. Ah, muchas gracias. ¿Has ido a verlo? No, justo le iba a decir que se puede darle una fecha más para diciembre. No, sí, martes 11 y martes 18 de diciembre, en la tarima, están todos invitados ahí. Como alguien me dijo, un señor que fue, me dijo, ¿cómo me dijo la frase? Es la primera vez que me río de tanto miedo. Me río de tanto miedo. Y eso creo que representa un poco el unipersonal. Pero bueno, cuéntanos qué tal, ¿qué novedades? Sí, doctor, más que nada, muy interesante, ¿no? El tema de la fomia de Nazca. Y usted, como dice, ¿no? O sea, es muy evidente que solo un grupo, entre comillas, tenga ese conocimiento y todo ese detalle, ¿no? Y que solo ellos la han mandado a analizar. Este, más que nada, como usted acaba de decir, ¿no? El hecho de ese huaquero, de que es Mario Peruano, como está conocido en Facebook, Mario Peruano, sí. Cualquiera lo puede buscar en Facebook, así que, igual que la mayoría, yo también sigo redes, YouTube, como tal, youtubers. Y sí, pues también el caso de McLovin, es, bueno, un youtuber joven, en realidad, que bastante información siempre dada. Sí. Más que nada eso, y a lo que voy, doctor, es que esos mismos muchachos, yo considero que son muchachos que le insultan, que más que nada molestan a los detractores, y a los mismos que exijan, ¿no? a que se entreguen las momias, pues, Claro. Miren. Eso, que se entreguen las momias, ahí está. Tantas ganas, tienen de molestar a, bueno, a cualquier persona que da su opinión, oye, molesta, y ve, y ve, y dile a ese huaquero, o vaya, o no sé a dónde, a nada, a Escapalpa, y dile, oye, quiero las momias, pues, hagan la marcha, pues, muchachos. Claro, que, ahí está, que le vuelvan las momias, claro, claro, tiene razón. Sí, dice, doctor, hagamos una marcha, pues, para que se entreguen las momias. Bueno, hagamos una marcha, yo tengo, he creado este símbolo, y que pido a todos reproduzcan, ¿no? Que es, me están viendo por televisión, que es este, señalar con tres dedos, ¿no? Que renazca la verdad, y cuando dicen la verdad, abren a cinco dedos, porque eso es lo que ha pasado, era una momia, una momia que tenía cinco dedos, y la han mutilado para convertirla en tres dedos, es sagrado, es intocable, ¿no? Si la familia pide que, pero bueno, en fin, sí, sí, dime. Doctor, como tal, yo sé muy bien que, lo que muestran el grupo, ese grupo que he investigado, sí, pues, da una sensación, oye, hay algo, ¿no? Sí. Muy bien presentado, ¿eh? Sí. Muy bien presentado, como que convence, con, 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 con este, ¿cómo le llaman? De colores, este, tomografía de colores. Justo a eso voy, ¿no, doctor? Porque, en verdad convence, y me doy cuenta, como digo, o sea, yo lo sigo a ustedes, o sea, digo a ustedes porque son de ustedes en la Asociación Peruana de Fulogía, y me doy cuenta que entre ustedes mismos, este, se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, Astro UFO, ¿no? Sí, Astro UFO, mira, yo también le sigo hace años, Astro UFO. yo también años, es un gran amigo mío. Y este, bueno, da a entender que sí, pues, hay algo ahí que él piensa que sí es verdad. Cosa que yo, ok, está bien. Igual, este, ay, se me fue el nombre, el señor Llanos, me acuerdo. Ah, Juan Manuel Llanos, gran amigo mío también, claro que sí. Sí, 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 Y sería bueno, doctor, usted, muy bien que hace poco se ha reunido con Rafael Mercado, ¿no? Sería bueno, una llamada entre todos ustedes, ¿no? Porque, o sea, es muy evidente que entre todos ustedes también se cuestionan, pues, ¿no? Lo que pasa es que, estimado amigo, yo, bueno, yo no sé si estaré, yo no sé si estaré equivocado, podría estar equivocado, pero yo soy de las personas que cree que una asociación, que la asociación peronofología, pueden haber personas que tengan diferentes pensamientos. Yo no, es que, es como si fuera, que hay un líder, y hay un partido político, y todos tienen que pensar igualito. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy tan de acuerdo con eso, de que yo trate de convencer a todo el mundo. Si cada uno tiene su posición, yo siempre he dicho que la asociación peronofología es un grupo de hombres libres, hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo ahora en la tarde conversé con Alex Sender, porque es gran amigo mío, lo conozco desde chiquillo, ¿no? Y yo he dicho, Alex, tú tienes una posición que es diferente a la mía, pero déjame decirte que yo respeto tu posición, con todo cariño, cada uno tiene derecho a expresarla, tú expresa la tuya, y cómo se ha expresado la mía, y sigue adelante en lo que tú crees que es, ¿no? Y ya, poco a poco, a lo largo del tiempo, a través del debate científico, que eso se quiere, se irá decantando. ¿Cómo no? Tampoco nadie es dueño de la verdad, ¿no es cierto? Nadie es dueño de la verdad. Yo no digo que soy dueño de la verdad, por favor, imagina, yo soy una persona que es realmente abierta, ¿no? ¿Cuántas veces me he equivocado? En este mismo caso, yo en los primeros dos programas, porque me había quedado asombrado, dije, ¡Wow! ¿Qué es esto? Y agarré, hice unos programas que se llamaban de Datosmarca, ¿no? Las cuevas de Datosmarca, algo así. Pero después me di cuenta que no era, y uno tiene que, uno tiene que, si tiene más información, tiene que decir, bueno, esto no es, ¿no? Yo no soy de las personas, a mí me han dicho siempre, Antonio, mira, si tú dices una cosa, tienes que llevarla hasta las últimas. No, un investigador no puede ser así, un investigador se maneja en base a la información. Si hasta tal punto te dice que una cosa es A, perfecto, pero si luego hay una información que dice que es B, uno tiene que decirla. Así, no, pero antes de tu prestigio, ¿qué prestigio es el 8 cuartos? O sea, uno tiene, la verdad, sobre todas las cosas, la verdad, yo no soy un contactado, pero el contactado, no es el que recibe información de los ovnis, ese sí no puede contradecirse, porque imagínate que un contactado diga, recibió información que tal cosa, y luego agarra, descubre que es falso, ah, descubre que es falso, total, no le habían dicho que era verdad, un contactado es una cosa, un investigador se debe a la verdad, por sobre todas las cosas, pero en fin, no, sí, yo respeto a todos, este, cómo no, justamente todos nos vamos a reunir, miren, es una nueva noticia, nos vamos a reunir el, el sábado 15 de diciembre, vamos a estar en Arequipa, y al anuncio que el Uforum, que es nuestro congreso ovni, Uforum 2018, se va a realizar en Arequipa, este, el sábado, 15 de diciembre, Uforum 2018, en Arequipa, y vamos a estar todos reunidos, y cómo no, pues de repente es posible que haya debate, ah, y de ahora le digo, la entrada es totalmente libre, totalmente libre, los que estén en Arequipa, los que vienen a ver que viajar, al 15 de diciembre vamos a estar por allá, 9 y 20, pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, bien, queridos amigos, ya en el próximo bloque, estaremos mostrando, la información que nos ha llegado de Francia, en el cual, dos de los más importantes, expertos, a nivel mundial, de momias antiguas, eh, han analizado, las tomografías, los radios X, del equipo de Jaime Maussan, las mismas tomografías, esas mismas radiografías, y han concluido, de que es un fraude, que las momias son armadas, les digo los nombres, además, para que ustedes entren a internet, y puedan buscar, ¿no? Lo que van a hablar, es, del Museo del Hombre de París, yo he estado, en julio estuve en París, y estuve, visité el Museo del Hombre, impresionante, es uno de los centros de investigación, científica, sobre el tema, en general, en antropología, ¿no es cierto? Pero también en momias, más importuno, lo más importante del mundo, el Museo del Hombre de París. Bueno, quien va a estar, va a estar en la próxima secuencia, es Fabrice Demeter, que es un paleoantropólogo, o sea, ahí tiene el tema, el especialidad, es muy importante, paleoantropólogo, o sea, antropólogo, pero de culturas, de culturas antiguas, paleoantropólogo, especializado en antropología evolutiva, y él trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural, del Departamento de Sociedades Naturales Humanas, en París. Fabrice Demeter va a estar ahí, él es además doctor por la Sorbona de París, en este tema, es de una de las más importantes universidades del mundo, doctor en la Sorbona de París, Fabrice Demeter. También va a estar Alain Froment, Alain Froment, él es médico, y además se ha especializado en antropología biológica, ecología humana, y epidemiología de la nutrición, y trabaja él en el Museo del Hombre de París. Miren ese nivel que tienen estos científicos, vamos a escucharlos cuando van a analizar las tomografías y los rayos X. Muy, muy interesante eso. Alain Froment y Fabrice Demeter. Y lo que sí sería interesante, a todos los que me están escuchando, y que les dejo tarea para su casa, que si han visto la sesión, el Congreso de Jaime Maussan y su gente, que ustedes mismos investiguen, ustedes mismos investiguen, como decía Gareca, piensa, apunten en un papel los nombres de todas las personas que han hablado, o sea, los investigadores que han hablado, los investigadores que han venido del extranjero, que han hablado, los rusos, la colombiana, los suizos, la verdad, de todos apunten, apunten, entren a internet y verifiquen si son especialistas en momias. Verifiquen si son especialistas en momias. Ustedes mismos hagan su tarea, ustedes mismos investiguen. Yo les pido que ustedes se vuelvan investigadores, pero hay esta investigación, ustedes mismos investiguen. En un papel, apunten los nombres de cada uno de los que han intervenido en el Congreso de la República y averigüen quiénes son. Sobre todo por el tema, si están especializados en el tema momias. Si dicen que, la universidad que dice que son, si están en esa universidad. Investigen ustedes, si están en esa universidad. Si dicen que son, porque nos hay una información por confirmar que uno de los rusos que vinieron es que dijo que era especialista en momias, resulta que era dentista. Tal cual, dentista. También me están escribiendo y me dicen, sí, ¿dónde puede ver, doctor Choi? No hemos visto el informe científico y el debate científico del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público. ¿Dónde está? Pero no vieron ayer el programa. Entren a YouTube, a Paradigma Cero. YouTube Paradigma Cero. Entren ahí. Y ahí van a ver el video Análisis Científico de las denominadas momias humanoides de Nazca. Ahí se llama el video. Análisis Científico de las denominadas momias humanoides de Nazca. Y ahí van a ver. Y ahí van a ver. Paradigma Cero, que no es nuestra cuenta, no es mi cuenta, por si acaso. Es de un destacado investigador, Pedro Noguchi. Pedro Noguchi. Perdón, un abrazo, mi querido Pedro. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Anthony? Te saluda Alonso de Callao. Hola, Alonso, cuéntanos qué tal, qué novedades. Sí, aquí junto con mi esposa, viendo el tema bastante interesante y bueno, hacer un prologo antes de todo esto y necesitarte porque creo que tú estás manteniendo la verdad y sobre todo que basada en las opiniones válidas del autor Alfredo, al arqueólogo Alfredo Candia y Peter Van Dalen indican que no se encuentra un origen geográfico exacto. Así es, ese es otro punto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alonso de Callao. Queridos amigos, quiero que escuchen Alonso, Alonso de Callao, que es otro punto, otro punto interesante. Exacto. Repítelo por favor, que no encuentran, ¿quién fue lo que habló? Alfredo Candia. Alfredo Candia, el arqueólogo del Cusco, ¿no? Exacto. Y Peter Van Dalen, que es el presidente de la asesoría de arqueólogos del Perú. Alonso de Callao. ¿Qué es lo que dicen ellos, Alonso? Explíquenles a nuestro público, por favor. Exacto. Indican que, bueno, para empezar, no hubo una revisión de un arqueólogo exacto y que sea confirmado como realmente un arqueólogo para realizar la validación de las momias encontradas. Así es. Segundo, que las momias no presentaban o indicaban que era de, incluso, incluso no tenían una validez de qué origen geográfico pertenecía. No había una exactitud. ¿De dónde la sacaron? Claro. ¿Es cierto? Incluso ellos es lo que recalcan. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes realmente lo validaron? ¿Qué arqueólogo capacitado pudo validar eso? Y, bueno, más allá de sabemos cómo es el Congreso, que cualquiera puede ir y presentar cualquier prueba y es un circo prácticamente, lastimosamente el Ministerio de Cultura no ha tenido un pronunciamiento tajante con esto, solamente ha quedado de unas investigaciones a posteriori, pero no ha habido algo exacto. Entonces, para mí, no es válido, no es válido eso y, segundo, como te digo, el origen geográfico no indica como válido las momias encontradas. Desde ahí partamos de que es totalmente falso y no tiene... ¿y tú te acuerdas que hubo varios youtubers y Jaime Moussán y todos decían que habían encontrado un lugar que era el templo extraterrestre, el santuario intraterrestre que debían ser las momias, ¿no es cierto? Exacto, correcto. Y es falso. No existe, no hay, no hay. Me recordaba ayer un investigador que se anunció en un congreso de Barcelona de que iban a anunciar el lugar donde sacaron las momias y mostraron un video en que el señor Joey Mantilla entraba a una cueva y después, y así lo mostraron en este congreso en España, en Barcelona, y después Joey Mantilla dijo disculpen señores pero me he equivocado, me ha engañado el huaquero Mario, dijo que era acá y acá no es. Claro. Porque no hay. Y ese es el tema, la persona involucrada en todo esto no da la cara. Así es. No presenta pruebas exactas de todo lo que está argumentando y más allá de eso es que presentamos una baja en el sentido de validaciones de cómo controlamos las mafias organizadas y en este caso mal organizadas porque no se nota muy exactamente de que es falso todo esto de los momias. Sí, bueno, y sobre todo el huaquero Mario, o sea, cuando una pregunta las momias chiquitas ¿de dónde salieron? Ah, me las entregó el huaquero Mario. Las momias medianas ¿de dónde salieron? Ah, me las entregó el huaquero Mario. La momia grande la mamia María ¿de dónde salieron? Ah, me las entregó el huaquero Mario. O sea, todas han salido de un solo hombre. Es una cosa increíble, un solo hombre. Y cuando uno investiga ese hombre y resulta que tiene antecedentes, bueno, hay un noticiero inclusive de Canal 7 donde se anuncia de que este señor pertenecía a una banda llamada Los Palpeños de Nazca que se dedica al tráfico arqueológico y de momias de Nazca. Impresionante. Sí, en ese sentido también debes mantener bastante cuidado por el tema de que son mafias que no buscan el bien y el conocimiento de las personas sino más bien el lucro. Así es. Por allí como que te están atacando y es una prueba más de que todo es falso. Así es. Bueno, Alonso, muchísimas gracias por tu intervención muy atinada. Mira, es increíble como nuestro público yo siempre he dicho eso no es que ay Anthony como dice no, yo lo digo nuestro público es un público sumamente inteligente me ayuda con datos nos da información nos da enfoque miren la oyente que nos llamó que nos hizo acordar de que acá en Capital se presentó un perito veterinario Alonso tú me has hecho acordar otro tema el tema de que no se sabe de dónde salieron la momia ¿sabes por qué no se sabe Alonso? Porque el guaquero se ha inventado esa historia no tiene cómo demostrarlo no tiene ¿tú te acuerdas al principio del caso de esta momia nazca que mostraba unas fotos en las que se veían unos templos unas piedras era falso era falso era falso sí entonces ¿qué es lo que ha pasado? simplemente él armado en un sitio se ha armado con un grupo de gente el armado y luego para que tenga más precio le dice oye yo la he sacado de un templo extraterrestre impresionante Alonso muchas gracias gracias por gracias a ti un gusto saludos muy bien vamos a hacer la pausa y luego de esta vamos a mostrarles en un programa de televisión que además ha sido premiado por el gobierno francés en una nota este fue fueron invitados dos investigadores franceses que habían analizado las tomografías de la momia de Nazca y lo que van a decir a ustedes lo van a sorprender con todo eso después de la pausa ya regresamos hola soy Anthony Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu que no importa nos ha llegado dentro del tema este de las momias humanoide de Nazca un descarado engaño última revelación de segunda parte este nos ha llegado este este video del programa el programa se llama BTLB BTLB es un programa de la televisión francesa en el que el el conductor invitó a dos investigadores que habían recibido vamos a ver si tengo acá la información porque es bueno como dice la frase el diablo está en el detalle esta información vamos a ver la tengo acá ya ok en mayo del 2017 llegaron las tomografías y rayos X del equipo del equipo de Thierry Llaman de ellos que habían hecho llegó a manos de estos especialistas del buceo del hombre esto fue en mayo del 2017 y ellos se pronunciaron y dijeron que era falso pero recién en octubre del 2017 en el programa en este programa que se llama BTLB se presentaron estos dos especialistas ¿no es cierto? Alain Froment que es un médico y especialista en antropología biológica del museo del hombre de París es un museo más importante sobre este tema justamente el tema de antropología pero también en momias Alain Froment y se presentó Fabrice Demeter que es un paleoantropólogo o sea mucho más especial todavía paleoantropólogo o sea antropólogo pero de digamos del tema humano pero de culturas antiguas especializado además de antropología evolutiva y doctor en la Sorbonne de París la Sorbonne de París es una universidad más prestigiosa a nivel mundial yo les comentaba estuve en julio allá en París y estuve visité el museo del hombre la Sorbonne etcétera lo que van a ver a continuación es el conductor ¿no es cierto? que hace la presentación de ambos ellos van a analizar este un video de una de las personas que se presentó en el Congreso de la República de un radiólogo un radiólogo cusqueño Raimundo Salas que dice él que las momias son verdaderas ¿no? el radiólogo dice eso y también también analizan lo que dice otra persona que estuvo en el Congreso de la República el día lunes el mexicano Salse ¿no? el apellido Salse ellos estos científicos franceses especializados en el tema de momias analizan esto y miren lo que pasa adelante por favor con el video vamos a hacer una cosa yo lo voy como están en subtitulado yo voy a tener que leer los subtítulos ¿no es cierto? y voy a decir tal persona habla tal persona habla para nuestros amigos que nos siguen en Radio Capital adelante por favor vamos a pedir que de repente saquen el saquen el cintillo de abajo porque si no no vemos la lectura están haciendo la presentación en este programa francés BTLB ¿no es cierto? de los especialistas franceses bueno hace la referencia justamente de que este material es del de Thierry Jamal el francés Thierry Jamal ahí tenemos a a la informe ¿no? voy a leer lo que dicen ya usted es médico de profesión y especialista en antropología biológica ecología humana epidemiología de la nutrición y de enfermedades tropicales usted se interesa particularmente en la población pigmea de Camerún a su lado tenemos a Fabriz Demeter que es etnoantropólogo sus temas de investigación son la antropología evolutiva el origen del hombre y la migración humana a través del pleistoceno superior y neolítico del sureste de Asia usted también codirigió un equipo de investigación internacional que descubrió el cráneo más antiguo del hombre moderno asiático conocido y el descubrimiento excepcional confirma la presencia del hombre moderno en Asia más allá de 60.000 años un informe de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos de América fue publicado en la revista americana NAS el 20 de agosto del 2002 el descubrimiento fueron dos fósiles que comprueban la diversidad humana antigua esto hace ver que nuestros científicos están abiertos a cualquier tipo de descubrimiento no tienen la mente cerrada ahí está preguntando el conductor y se está presentando a otros miembros del panel François Demier por ejemplo cuando tenemos un descubrimiento como el que fue anunciado en Perú la momia de Nazca dice el conductor y cuando estamos en el museo del hombre no es un museo cualquiera de Francia que cuenta con los investigadores más buscados del planeta existe acaso una agencia que envía la información como aquí en Francia en el caso de France Press cada vez que hay un descubrimiento quien les avisa a ustedes para saber si le interesaría trabajar en algún caso nuevo dice el conductor y responde de Frommet no existe tal cosa siempre hay descubrimientos y Fabrice puede muy bien dar el testimonio de ello ya que el mismo participó en un descubrimiento en la ciencia lo que cuenta es el espíritu crítico todo descubrimiento extraordinario requiere pruebas extraordinarias y legitimidad en el museo del hombre tenemos referencias en materia de evolución humana yo mismo me ocupé durante años de un grupo de investigación sobre momias así que sabemos muy bien de que estamos hablando y podemos afirmar que la ciencia se realiza sin prejuicios ustedes seguramente escucharon como el caso del cráneo que se encontró en Marruecos hace poco y que este descubrimiento atrasaba la edad del hombre moderno en 300.000 años descubrimientos en antropología hay casi todos los semestres y se presentan casos realmente extraordinarios así que si un científico va a poner al día un nuevo descubrimiento debe ser validado por el grupo de científicos dice Frommet así que un científico bueno en fin si usted quisiera publicar un artículo en un periódico los científicos quienes van a leerlo y determinar si es serio o no va a encontrar los criterios que determinan su validez dice este especialista del museo del hombre cuando hay un descubrimiento nuevo primero lo terminamos con las radiografías lo que hay detrás que es el enfoque de la ciencia no es ideología ni tener prejuicios se trata de ver hechos y analizar Fabriz quiero saber cómo usted se enteró de este descubrimiento se refiere a Fabriz Demeter paleoantropólogo el museo del hombre Alan le habló sobre esto ya que había escuchado esta noticia antes de que lo llamaran me imagino que usted debe haber estado muy entusiasmado no no había escuchado sobre eso es Alan que me había comentado sobre este caso y yo estaba muy entusiasmado por este descubrimiento yo tengo la mente abierta dice el antropólogo pienso que sería el primero en alegrarme si escucho que extraterrestres podrían haber visitado la tierra antes Alan me habló de este descubrimiento y nos pusimos a investigar algo que hay que dejar bien en claro es que dice el conductor ustedes no están en contra de descubrimientos de nuevas especies este es su trabajo así que eso lo hace más interesante ¿se dan cuenta ustedes del entusiasmo que ha uscitado de esta historia? ¿ya habían visto algo parecido antes? dice el conductor ¿hubo acaso en el pasado un descubrimiento que provocara tanta pasión e interés? bueno en el medio científico somos menos apasionados efectivamente pero siempre estamos abiertos a nuevos descubrimientos dice Alain Frommet un descubrimiento que fue bastante sorprendente fue el del Hobbit en Indonesia descubrió un pequeño esqueleto una especie de pigmeo que tenía un cráneo muy arcaico que se parecía un austro-lopiteco dice Frommet pero que databa de la época del hombre de Cromañón este hecho suscitó algunas dudas si algunos decían que no era un hombre fósil que era un esqueleto patológico a través de esto hubo un debate científico para interpretar el descubrimiento al final se probó que efectivamente era una nueva especie humana situaciones así se presentan bastante seguido felizmente y esto es lo que nos hace interesante el trabajo de un científico es el hecho de poder integrar en las teorías las novedades que aparecen ¿en antropología cuando se trabaja con estas nuevas especies con momi etc. dice el conductor ¿existe algún tipo de competencia entre los investigadores? por ejemplo en el caso del SIDA hay competencia entre los laboratorios franceses y americanos ya que hay mucho dinero en juego ¿existe este tipo de competencia entre los museos de investigadores en este campo dice el conductor? lo hay hay un reto científico pero hay un reto de prestigio para el científico y que después se hacen publicaciones dice Alain Froment acá estamos hablando del procedimiento de la Academia Nacional de Ciencias Americanas no existe nada mejor que publicar en el PNAS o en otros periódicos y todos soñamos con esto dice Alain Froment primero que hay competencia en el prestigio científico y después por el financiamiento para poder efectuar la investigación el conductor dice ¿ustedes creen que podríamos imaginar que los investigadores sudamericanos esperan ellos también tener algún financiamiento? porque lo que me parece alucinante es que este caso en que imaginemos si mañana en Francia tenemos un descubrimiento de esa amplitud y una gruta encontramos algo parecido y empezamos a preguntarnos si es terrestre o extraterrestre ¿quién llegaría en primer lugar de descubrimiento? ¿los antropólogos? ¿las fuerzas armadas? ¿los militares? si es exógeno habría que olvidar que podría haber virus y muchas cosas más en torno a este descubrimiento si sabe que en la capa de hielo que se está derritiendo hay mucho miedo de que aparezcan virus y contaminen a los humanos ¿quién llega primero cuando tenemos ese tipo de descubrimiento? bueno como decía Alan para que nos entiendan bien el descubrimiento sea bien claro hay que publicarlo antes que nada y antes de anunciarlo al público dice Fabriz Demeter hay que hacer una publicación oficial en los periódicos más conocidos esto puede demorar algunos meses un año o varios años dice Fabriz Demeter para tener toda la información y analizarla primero publicamos y después hacemos conferencias de prensa entonces en este caso ustedes podrían decir que todo lo hizo al revés ustedes pudieron verificar si hubieron publicaciones en Sudamérica sobre este tema dice el conductor ya que este movimiento fue expuesto en la televisión y había un especialista local que hizo programas de televisión vieron ustedes si existía alguna publicación científica dice el conductor en todos los países del mundo funciona así primero se publica y después se habla del tema por supuesto existe lo que se llama un 38.35 hasta el día de la publicación una vez que ya está publicado recién se puede hablar públicamente dice Fabriz Demeter otra pregunta si las autoridades aquí voy a hablar de complot de conspiración pueden sobre un descubrimiento semejante hacerse los ciegos y no interesarse lo que dicen que estamos encubriéndose convencer a la comunidad científica de no interesarse porque podría causar controversias sobre las creencias de unos y otros y que el hombre no está preparado por un descubrimiento semejante o sea, tendría la posibilidad de que pudiera encubrir esto en materia antropológica eso es imposible dice Alain Frument porque es libertad académica y un gobierno dice que investigaciones debemos hacer el científico que quisiera publicar este descubrimiento voy a hacer un poco brutal pero se cometió una falla de golesero todo científico se ridiculizaría porque por eso no fue publicado en realidad porque los científicos que han examinado los documentos han visto la fabricación y que es falso y la historia se termina allí en realidad se continúa se continúa hablando de internet y en los medios de comunicación y se puede entender perfectamente porque hay un interés legítimo de la gente por este tema hasta el punto de vista científico bien analizado y desmontado la estructura de este esqueleto no hay ninguna materia para publicar Thierry Yaman que tenía que venir no se encuentra aquí le enviamos un email dice estuvo conectado hace un rato en internet y está conectado actualmente en Facebook así que Thierry si desea saludarnos eres bienvenido dice uno de los conductores hablar de Thierry Yaman Damien que representa Thierry en Francia dice que no hablará hasta que se tengan los resultados de los británicos ¿estaban ustedes enterados de una célula británica que trabajaba con estas momias? no lo que hemos visto son resultados de ADN parciales de datación de radiocarbonos que son antiguas son huesos antiguos visiblemente y también radiografías y escáneres ilegibles vamos a tratar de analizar todos los documentos que ustedes recibieron dice el conductor de este programa francés aunque como ustedes lo dijeron antes no son los documentos más pertinentes para poder probar esta historia en todo caso según ustedes los documentos que tienen en sus manos no prueban mayor cosa no encontramos muchos videos en internet de anatomistas y antropólogos dice Alan Frument que demuestran la fabricación de estos muñecos y que hay un consenso relativo se habló también de eso en el último congreso de momias existe congresos regularmente sobre momias y los participantes del congreso después de ver las imágenes difundidas dijeron que eso no merecía ningún tipo de publicación miren lo que dijeron los científicos en este congreso que era evidente que era falso es triste decir esto pero es así en un instante vamos a difundir el video en que le enseñamos a este radiólogo sudamericano que dice que tiene 35 años de experiencia se refiere al cusqueño Raimundo Salas que le enseñamos al radiólogo que él está seguro de la autenticidad de esta momia ¿cómo se puede imaginar que existe un científico radiólogo claro hay buenos y algunos no tanto que diga cosas tan a la ligera o es acaso un falso científico dice el conductor definiéndose al cusqueño Raimundo Salas que dice que las momias son reales no para nada yo pienso que si alguien que no tiene la experiencia de analizar momias y los muñecos y los médicos trabajan con seres vivos ahí vemos muy claramente en el video que él muestra una fractura y no hay ninguna fractura es un hueso que ha sido cortado interpreta esto como una fractura pero no es un hueso que ha sido cortado para crear una articulación falsa así que no tiene la experiencia de la manera como las momias son fabricadas podemos entenderlo dice Frommet y yo pienso que hay tres categorías de actores miren que interesante lo que dice acá existe la gente que es incompetente muchos no saben bien leer las radiografías o tienen el documento equivocado hay segundo gente que seguramente fueron pagados para hacer la noticia conocida y dar que hablar y tercero hay gente que realmente cree en esto y dejan su objetividad de lado y esto es lo que lo hace más complejo nosotros mismos no somos de la vieja escuela tenemos tecnología avanzada en el museo las mejores técnicas y no tenemos ningún prejuicio así que no podemos decir a la ligera que algo es inventado examinamos las pruebas y consideramos que las pruebas no son concluyentes más no tenemos ningún interés monetario ni ninguna otra índole en esta historia somos completamente objetivos quisiera dejar en claro que yo no les pago para que vengan vamos a ver que dicen las redes sociales sobre este tema hay mucha gente interesada y bueno ahí están leyendo no es cierto que están escribiendo este programa el programa BTLV de Francia de París Francia en que han sido invitados dos expertos en momias Alain From End y Fabrice Demeter del Museo del Hombre de París no es cierto hacemos el corte o seguimos adelante vamos a hacer el corte vamos a hacer el corte y los amigos y luego desvinimos con la parte cuando se trata ya de frente al análisis de las momias con todo eso regresamos después de la pausa ya retornamos Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa esta noche el tema las momias de Nazca humanoide de Nazca un descaro de engaño últimas revelaciones segunda parte lo que estamos viendo es un video que nos llegó de un programa francés BTLV que trata de hacer que contenidos científicos y que interroga a dos investigadores del Museo del Hombre de París que es uno de los museos más importantes en antropología incluido el tema de momias Alain Froment que es un especialista en antropología biológica del Museo del Hombre y Fabrice Demeter que es paleoantropólogo doctor en la Sorbona de París ambos en mayo del 2017 le llegaron las tomografías las radiografías lo revisaron y luego dijeron que ocurrieron que eran totalmente falsas y en este momento en esta parte del programa están analizando un video del radiólogo cusqueño Raimundo Salas que él ha hecho rayos X y él dice de que las momias son reales entonces ellos analizan esto que son especialistas en el tema no es simplemente un radiólogo son especialistas en el tema un paleoantropólogo Farid Demeter y un experto en antropología biológica Alain Froment del Museo del Hombre de París y luego de ver el video llegan a estas conclusiones adelante con el video por favor vos puedes ver la traducción vos puedes ver la traducción aquí tenemos el cintillo por favor además esta criatura no hubiera sido capaz de girar sus manos y brazos porque no había sistema de rotación dice es raro ¿cómo es posible que gente que hubiera sido extraterrestre podía funcionar con brazos rectos que no lo puede voltear? incluso si no hubiera sido extraterrestre si hubiera sido una antigua civilización porque también existe esta hipótesis de Terri Yamán que es una antigua civilización eso no hubiera podido funcionar no, anatómicamente no funciona dice Froment si ustedes hubieran querido fabricar un fraude como lo que se muestra lo hubieran hecho mejor dice uno de los conductores no, hubiéramos podido hacerlo parecido pero bueno hubieran podido escoger huesos mejor adaptados para que puedan encajar correctamente no está muy bien fabricado realmente fue fabricado groseramente son huesos de animales bien ensamblados probablemente pegados con una especie de betún porque es que hubiéramos podido poder tener un escáner para poder ver la fineza de todo lo que hubiera podido ser ligamentos ahí no existe ligamentos sino hay pseudo articulaciones hubiéramos podido ver muy bien en el escáner que eran falsas articulaciones son solo huesos y no hay carne hay directamente una sustancia por encima diatomea para esconder el montaje son solo huesos y también no encontramos ningún órgano está hablando de las momias pequeñas solo vemos estas tres masas opacas al interior pero no vemos ni corazón ni pulmón está vacío está hablando de los tres huevos de acuerdo y eso se podría verte normalmente en una radiografía si claro en una radiografía todos los órganos y en una momia podemos ver los órganos claro que si si todos los órganos están presentes está hablando de las momias pequeñas nuevamente empiezan a analizar el video de Raimundo Salas escuchemos porque me llamó la atención de estos y como te digo seguimos estudiando el caso está hablando el cusqueño Raimundo Salas que tenía un video sobre este tema para ver si es que hay algo que nos pueda denotar que bueno hayan podido ser armados pero como vemos seguimos estudiando pero más nos convencemos de que estos seres estaban vivos luego habla el doctor José Jesús Salce Benítez que es de México y que también estuvo en el Congreso escuchen lo que dice Salce que estuvo en el Congreso también que no tienen una evaluación o una determinación biológica conocida actualmente estaríamos hablando de una probable especie que hasta el momento no hemos podido encontrar describir eso dice el señor Salce de México que estuvo en el Congreso un hallazgo magnífico un hallazgo magnífico no tiene características humanas aunque comparte similitudes esto lo hace antropomórficamente de tipo humanoide suponiendo que esto fuera falso el conocimiento de la anatomía de los trayectos anatómicos de las fibras musculares y tendinosas de la presencia de articulaciones y de la consistencia ósea necesaria es muy difícil muy difícil que se hubiera podido lograr en una forma falsa muy probablemente no sean mamíferos eso está diciendo el mexicano Salce con o no se aprecia la superficie de la glándula mamaria en ninguna de las partes anatómicas está analizando un muñeco un estrategia pequeño aquí quería que pongamos atención en lo que dice el biólogo es un especialista dice el conductor francés especialista que se encuentra en su casa y manipula una momia de una manera muy natural no sé pero pareciera que él estaba en su sala aparentemente me parece realmente muy poco creíble con sus guantes blancos en la sala de su casa seguramente es un doctor no pongo en duda sus facultades médicas pero no sé yo tengo dudas que no logro creer todo lo que dice porque parece un amateur dice el conductor de este programa francés ¿ustedes creen que podría ser cierto que una noticia verdadera podría presentarse así? no, aquí él no ha tomado precaución y dice cosas imaginarias también dice Alain Frommel por ejemplo dice que ve tendones en la imagen no se ve ni tendones ni tampoco sistema vascular no hay arterias ni venas ya nada de eso y no solamente no hay huesos pegados montados no hay glándulas mamarias tampoco vemos solo huesos pegados montados tiene un fondo de huesos envuelto en una materia que no podemos analizar porque no nos dieron esas muestras así que evidentemente si tenemos una materia resulta no hubiera podido hacer nada todo lo que ha sido humanoide en la tierra está construido de la misma manera el plan de organización de vertebrados es muy constante en realidad podemos verlo por ejemplo en una mosca si usted toma un vertebrado como la mosca y tiene una cabeza un toro un abdomen patas ojos una boca es el plan de base después los rectiles tienen lo mismo esto viene de los peces si usted toma un pez es como un esqueleto humano solo que en lugar de aletas tenemos los brazos y piernas pero la columna vertebral es la misma las espinas son nuestras costillas del sistema que llamamos sistema metamer que quiere decir que hay pequeños discos pequeñas divisiones cada vertebra y cada costilla es un pedazo de metamer y esto es un plan que es común en todos los vertebrados y normalmente todos presentan cinco dedos el esquema de cinco dedos como el lagarto tiene varios cientos de millones de años y lo hemos heredado de nuestros ancestros permite mejor agarrar las cosas hubiéramos podido tener ocho dedos o ocho en diez pero bueno el esquema de cinco dedos se estabilizó y todo el mundo lo heredó le preguntamos la primera vez si con tres dedos sería posible agarrar algo y usted dijo que sí que las gallinas pueden agarrar algo con esta especie de garra de tres dedos sí las garras tienen un esquema después pueden también existir evoluciones miren el camello camina sobre dos dedos el caballo camina sobre un dedo pero cuando usted mira el feto estos tienen cinco dedos es una cuestión de embriología detrás de acuerdo cuando vamos a continuar con la difusión de este video y lo pararemos solo en caso de que haya algo que nos pueda interpelar dice el conductor sigue hablando el mexicano Salsen inclinaría porque no son mamíferos sino que son más de características hacia organismos de tipo reptil se parecen a los humanos sí pero no son humanos eso es lo que dice el mexicano Salsen tanto superior como inferior el tipo de cráneo alargado el tamaño de las fosas orbitarias son más coincidentes con estructuras anatómicas de tipo de un reptil que de un mamífero es un hecho extraordinario podría cambiar la historia es una oportunidad a la ciencia y a la humanidad de abrir mentes y abrir sus banderas expandir eso es lo que dice el mexicano Salsen y en este momento se están viendo radiografías de uno de los cuerpos se ven los tres huevos pues son puestos huevos dentro de uno de los cuerpos en fin se ven ahí nuevamente radiografías se ven estos puestos huevos Fabriz usted quería agregar algo sobre lo que acabamos de ver dice el conductor sí sobre las características anatómicas del individuo que vemos podemos apreciar muy bien que la pelvis está directamente puesta sobre las piernas y tal como está presentado el individuo no hubiera podido caminar entonces para un ser que tiene dos piernas y que debería poder movilizarse él estaba tieso no presentaba articulaciones dice el principio para poder caminar sobre los huevos hacemos una radiografía de un huevo de gallina que es lo que se puede ver en comparación de lo que se nos presenta si es una simple radiografía como esta podrá apreciarse una masa opaca también no son los huevos pero si hacemos un escáner al interior del huevo podemos hay que por ejemplo huesos fósiles de dinosaurio que han sido escaneados y vemos el pequeño embrión y cosas que tienen cientos de años es por eso que queríamos un escáner por eso es algo complicado de realizar un escáner cualquier hospital se realiza escáner si aparentemente hay algunos escáner que fueron hechos pero que no han sido entregados a ustedes por los demás documentos enviados ¿ustedes creen que hay una verdadera voluntad de no darles a ustedes los escáner? eso no podemos saberlo tal vez Thierry y Aman no tienen toda la información tampoco los documentos que nos dieron no podían ser utilizados para relanzar la investigación ahora si voluntario ¿o no? no podemos saberlo hay una duda definitiva pero bueno yo me conformo con decir que no podían ser utilizados ¿puedes saber una de las preguntas más frecuentes que hicieron nuestros telespectadores antes de continuar con la difusión del video? la verdad no sé vamos a hablar de preguntas frecuentes porque ha habido muchas preguntas variadas podríamos hablar tal vez del ADN en un momento ya que hubo muchas preguntas sobre eso esto fue un agravado antes de la prueba de ADN pero es verdad que hay una pregunta que se hizo muchas veces por ejemplo Paul comenta si hay documentos entregados que son de mala calidad ¿cómo podríamos tener análisis de calidad? esto ha sido problemático para ustedes visiblemente y ellos responden si nosotros esperamos que esta criatura sea pasada por escáner y que tengamos los archivos para poder reconstituirla en 3D al igual que hacemos con cualquier momia así podemos investigar al interior sin estropearla es una imagen virtual pero eso nos permite reconstituir todos los órganos dice Alain Frommet y de ver el detalle de los tendones y la articulación y de todo lo que es estructura anatómica interna de todo lo que es estructura anatómica interna ¿Esa es una de sus especialidades? no es una de mis especialidades pero es una técnica que usamos Alain y yo porque estamos trabajando juntos sobre un programa de reconstrucción facial a partir de un cráneo de hueso para reconstruir el rostro trabajamos mucho con escáner de cráneo y después manipulamos los datos que pueden surgir del escáner en distrito de los casos los documentos que recibimos no son escáner como dice Alain sino imágenes de resonancia magnética y los IRM en este caso hechos a una momia no nos dan ninguna información el principio del IRM es una activación molecular a partir del agua así que fue de hecho un cuerpo humano vivo en un cadáver fresco hay mucha agua hay más de 80% de agua así que si hacemos un IRM a los enfermos y vemos muy bien el cerebro las sustancias o blancas todos los detalles son las articulaciones las cápsulas las articulaciones los cartílogos todo esto es muy bueno cuando hay tejido rico en agua cuando se realizan las momias egipcios por ejemplo que ya están secas las imágenes de IRM son bastante mediocres y en este caso que está más seca aún no se debe realizar un IRM sino un escáner ya que este tiene el principio de los rayos X y no la resonancia magnética del agua así que un cuerpo que está totalmente seco el escáner funciona muy bien pero el IRM no funciona de ninguna manera quería precisar que nosotros no tuvimos acceso al escáner en este caso tuvimos acceso a 4000 imágenes de radiografía dice Fabi y se muestra claramente como los miembros fueron constituidos y vemos muy bien que ha sido hecho artesanalmente los cuerpos bien continuamos con el video y su análisis estamos llegando a la parte final ya acá se ven análisis de huevos de los que creen este señor que cree que es extraterrestre que son reptiloides acá se ven imágenes donde se ven los huevos dentro dibujos de huevos dibujos de huevos donde dice que son reptiloides no es cierto reptiles humanoides le llaman ahí se ve esta momia pequeña con los supuestos tres huevos sobre ese corte que hay en los antebrazos si hubiéramos tenido un brazo que funcionaba normalmente tendríamos dos huesos y todos los mamíferos y los reptiles tienen dos huesos en el antebrazo así que ni siquiera es un esquema reptiliano ni extraterrestre si hablamos de reptiliano hablamos de una especie de terrestre no hablamos de extraterrestre estamos de acuerdo en eso así que los reptiles también tienen dos huesos en el antebrazo y la imagen vemos muy claramente que hay un solo hueso en los brazos así que no es para nada un esquema reptiliano es un esquema disparatado dicen estos científicos franceses esquema disparatado se ven imágenes adicionales de diferentes de las momias pequeñas se han visto radiografías en estos momentos conservación de especímenes tridáctilos dice el biólogo José Ríos López seres tridáctilos tenemos entendido que el biólogo López es especialista en tortugas me parece y todo lo que usted ve así es real son huesos reales hay una verdadera cabeza etcétera sí es un montaje hecho a partir de agua de un mamífero ni siquiera es un reptil es totalmente típico de los mamíferos algunos huesos son inmaduros porque tienen los cartílagos de conjugación que demuestran que el crecimiento no había terminado en el mismo individuo podemos ver huesos inmaduros y otros no o sea han mezclado huesos en lo que se refiere al cráneo es un cráneo de animal se ve muy bien que hay una parte alta del cráneo no hay cara no hay mandíbula así que no hay dientes y no hay ni siquiera articulaciones para masticar este tipo de criaturas no se sabe cómo podría comer porque no hay sistema para ingerir los alimentos y triturarlos según ustedes todo eso ha sido fabricado es decir han retirado los dientes y mandíbula si han agarrado un pequeño cráneo lo han retocado y ahí lo han puesto encima de un cuello y hay dos orificios curiosamente en la base del cráneo donde además hay un orificio de más y son orificios que son cuadrados y en todos los mamíferos y en todos los retiles el orificio es redondo y ustedes podrían decirme ¿cómo no es algo terrestre? eso podría justificarse pero eso no quita que el esquema es terrestre dos brazos dos piernas una cabeza dos ojos etcétera y lo que es realmente curioso es que tenemos a partir de huesos que son sacados de la naturaleza han hecho un ser que es exactamente el retrato de un E.T. nos da la impresión que E.T. en el esquema imaginario de una obra de ciencia ficción pero que nos da la imagen de un ser extraterrestre así que si encontramos extraterrestres deben parecerse a E.T. acá nos encontramos con un ser que visiblemente se parece mucho a E.T. aquí hay algo muy importante porque podemos imaginarnos que esos huesos son antiguos que tal vez son mil años mil quinientos años o mil años le pregunto si podemos saber cuándo estas momias han sido fabricadas porque podemos imaginarnos si estas momias fueron fabricadas hace dos mil años es realmente sorprendente porque en esos tiempos no existía Spielberg no existía la representación del Allen y eso nos conduciría y todas esas criaturas esas esculturas que tenemos o la línea en Azka donde hay dibujos que fueron hechos en el suelo con criaturas de tres dedos etc acá se puede saber con la ayuda de la ciencia cuándo fueron fabricados o sólo se puede saber de cuándo son los huesos los huesos pienso que si podemos saber de qué fechas son y probablemente algunos son antiguos porque cuando miramos la momia de adulta es una verdadera momia las fechas encontradas con la técnica de radio cabono son de un mil setecientos años se ve que es simplemente una momia que ha sido mutilada y todo el esqueleto es humano está hablando de la momia maría pero no se puede saber si fue fabricada hace mil setecientos años ahora hay que ser un poco razonables también dice porque si los peruanos o los precolombinos tenían la costumbre de mutilar las momias habrían otras lo que más parecería ya que es una manipulación reciente ya que la cutícula la cutícula en cualquier sorte la diatomea y el depósito que recubre esta momia nunca lo encontramos antes así que es algo que ha sido fabricado sobre pedido para esconder las mutilaciones la especie de polvo blanco porque nosotros estamos acostumbrados y ya que trabajamos con muchas momias de esta región y la piel siempre se conserva tenemos huesos músculos y después la piel con casi siempre la huella de textil y aunque no es para nada el caso aquí tenemos un producto que parece mineral es la diatomea si es mineral porque ha habido investigación y se puede encontrar en Francia y en otros sitios son diatomeas es un revestimiento que fue puesto post-mortem evidentemente fue puesto cuando estaba muerto en el museo del hombre tienen ustedes momias que se parecen extraterrestres con formas raras con el cráneo alargado si y eso es lo que fascina al público si usted busca en internet el cráneo de alguien va a poder ver imágenes de verdaderos cráneos humanos y por otra parte esta momia tiene una deformación cráneana no es extrema pero tenemos en nuestra colección deformaciones realmente extravagantes no solamente en Sudamérica esto se hacía en Norteamérica en África Central se hacía hasta en Francia después de las invasiones del periodo merovingio tenemos en algunas tumbas cerebros extremamente deformados y hemos encontrado en Perú utensilios para hacerlo existe un pequeño video mostrando como se hace hay que inventar el cráneo el lactante durante todo el crecimiento esto es algo restrictivo pero podemos lograr cráneos extremadamente deformados bien, queridos amigos vamos a llegar a este punto ¿no es cierto? yo creo que es suficiente es suficiente lo que hemos visto estos dos especialistas Fabriz Demeter paleoantropólogo doctor en la Sorbona de París y que trabaja en el Museo del Hombre de París y Alan Freeman médico especialista en antropología biológica existen exactamente y coinciden exactamente en lo que dice el doctor Flavio Estrada del Instituto de Medicina Legal con todo su equipo ahora los que dicen que las momias son verdaderas y que nos acusan y que nos hacen memes etcétera dirán no lo que pasa es que estos investigadores de Francia han sido comprados han sido son parte de la de los Illuminati para ocultar la verdad junto con los Flavio Estrada junto con Luca Maglovin increíble pero eso es lo que dicen ¿no? luego de la pausa vamos a estar en contacto con unas personas que han sido amenazadas por decir la verdad por decir que esto es extraterrestre que esto no es extraterrestre que esto es armado con esto regresamos después de la pausa ayer regresamos hola soy Antonio y soy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa esta noche estamos tratando el tema las momias de humanoides de Nazca un descaro de engaño últimas revelaciones segunda parte el día de ayer mostramos al equipo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público al doctor Flavio Estrada y todo su equipo que han hecho este análisis concienzudo entren ustedes a Youtube a la cuenta de Paradigma Cero ahí está este análisis luego nosotros vamos a poner como no también vamos a colgar el programa en nuestra Facebook Perú Misterio Perú Misterio todo junto el día de hoy hemos mostrado esta investigación de dos importantes investigadores franceses ¿no es cierto? del Museo del Hombre de París que es uno de los museos antropológicos más importantes a nivel mundial y ambas coinciden entonces hay personas hay científicos peruanos que están pronunciándose y vamos a comunicarnos en estos momentos con un destacado científico peruano que ha puesto de que él también ha analizado y se da cuenta que son falsas pero en este caso a él lo han amenazado me parece de muerte estamos con el doctor Walter Núñez doctor Walter ¿qué tal? muy buenas noches doctor Antonichoy buenas noches ¿me escucha? sí le escucho claramente un poco para que lo conozca un poco doctor Walter Núñez usted ¿cuál es su especialidad? y creo que también es catedrático universitario doctor Núñez muy bien doctor Antonichoy buena oportunidad para presentarme soy el doctor Walter Núñez yo estudié maestría informática aplicada en la educación soy experto en informática médica telemedicina auditoría médica electrónica me he desempeñado me he desempeñado por 10 años como profesor en la universidad de San Martín de Porres y en la universidad nacional mayor de San Marcos particularmente en lo que es auditoría médica ok y lo que es auditoría médica comprende para que conozcan el campo en el que me desempeño comprende el análisis de todas las tecnologías aplicadas en la medicina en toda la medicina ok y el desempeño de los profesionales con esas tecnologías nuevas que pueden ser tomógrafos secógrafos equipos de análisis o el mismo desempeño de los médicos en las nuevas historias clínicas electrónicas muy bien eso es el campo de acción en el que me desempeño y con los años se ha desarrollado en mí un olfato de detective para encontrar justamente los defectos de esos procesos y yo entré a este tema si quiero que nos hable del tema de momia de Nazca que es lo que usted entró porque entró y que es lo que ha hallado con el tema de estas supuestas momias extraterrestres de Nazca ya desde julio 2017 yo encontré las absurdos lo absurdo anatómico y lo absurdo genético de este tema de las momias de Nazca yo entré primero para explicar la genética porque tengo también un poco de preparación genética y hice un video en inglés que lo colgué en las redes sociales sobre lo que es la genética y los informes de estas muestras ok posteriormente a esto y este es un buen momento para explicarlo posteriormente a esto me llegó una avalancha de insultos primero insultos de todo calibre descalificaciones de todo calibre que es natural y las personas pues tienen sus particularidades algunas personas son diferentes otras personas responden particularmente yo soy una persona que responde después de la avalancha de insultos con el tiempo empezaron a llegar las amenazas amenazas de qué de qué tipo primero amenazas de información personal caramba qué delicado y curiosamente a lo largo de todo esto que ha sido pues un viaje una aventura no este tema de la momenazca se ha revelado información personal mía información profesional mía e información de terceros por extremistas del internet y ahora usted ya está comprendiendo cómo actúan los extremistas del internet con Flavio Estrada con el doctor Gismondi lo ha agredido también en internet con la doctora Elsa Tomasto la arqueóloga también la han insultado es terrible es terrible y usted también pero me decía en mi caso particular en mi caso particular he sufrido incluso falsificaciones de audio y presentación de los lugares donde yo me desempeño como consultor como auditor en el internet con la dirección y el teléfono ¿qué sucedió después de esto? acudieron a esos centros de terceras personas que no tienen nada que ver con que yo diga que las momias son un fraude acudieron personas a esos centros a averiguar de mi persona y averiguar de las personas de ese lugar han llegado a ese extremo a ese extremo de llegar a donde sus clientes centro de trabajo a investigarlo por un tema que uno podría pensar un tema pues de extraterrestre porque usted se animó a decir que esto era falso o sea eso implica dinero eso implica una campaña orquestada necesita personas organización recursos para poder hacer esta persecución un seguimiento casi de mafia doctor Walter bueno eso no lo podría afirmar pero llegaron a varios centros donde yo me desempeño porque fue publicada la dirección el teléfono y los nombres de los centros en el internet por extremistas que curiosamente están a favor de este tema de la homenaje y que confunden las personas la individualidad de las personas con terceras personas a raíz de esto terceras personas fueron afectadas y eso provocó una reacción que a veces yo también tengo que ser mea culpa una reacción que a veces no es la adecuada pero después de eso llegaron las amenazas con nombres falsos y del internet amenazas me han amenazado de muerte en español y en inglés curiosamente ¿qué cosa? ¿pero quién de dónde venían las amenazas de doctor Walter? lamentablemente de la gente que dice que estos son extraterrestres de verdad ¿de ese grupo vino? sí pero travestidos o vestidos con otros nombres entran a comentar a enviar mensajes aprovechan la noche muy tarde en la noche para entrar en las redes sociales y escribir en las redes sociales amenazas de que me están siguiendo de que saben dónde trabajo qué es la dirección ¿qué cosa? saben qué personas terceros que andan conmigo y eso es el extremo que quiero evitarle a profesionales como Flavio Estrada el otro Flavio Estrada claro que así es que no debe llegar eso a ese a ese a ese extremismo ¿no? como un profesional que es probo que es honesto así es que no tiene nada que ver con Luca McLovin son dos personas diferentes usted conoce a Luca McLovin que es una persona que ha estado investigando el caso Momia y Nazca y demostró que es un fraude y conoce al Dr. Flavio Estrada usted lo conoce ambos ¿son personas diferentes? el biotipo la estatura el rubro profesional la edad la edad uno es un joven ¿no? que es un rockero ¿no? y el otro es parece un rockero un hombre de música clásica de libros profundos ¿no? un intelectual un intelectual completamente diferente los dos son intelectuales pero pero usted yo he leído una información en que el señor Joyce Mantilla que está defendiendo el tema de la homenazca ha dicho que yo Antonio Choi estoy ocultando de que ambas personas son la misma persona que Flavio Estrada y Luca McLovin son la misma persona y que yo hago milagros al separarlos o sea usted también los conoce ambos y son son distintas personas o sea no hay no hay no resisten ningún análisis este lo que está haciendo este señor Joyce Mantilla que hoy día le hablé ¿no? o sea ¿pero por qué hace eso? o sea y sabe una cosa doctor Walter allí yo conversé ayer con dos amigos que son muy inteligentes son profesionales y ellos creen que son la misma persona le han hecho creer eso es impresionante pero bueno en fin este ahora estas amenazas ¿qué le decían? por ejemplo bueno me decían que me seguían que sabían donde trabajaba porque uno de estos extremistas del internet había publicado la dirección el teléfono y que me iban a seguir y que como yo era enemigo o traidor a la patria pues ellos iban a hacerse cargo de eliminarme ¿no? a ese extremo han llegado bueno a ese extremo ahora doctor Walter sí sí le escucho dígame no sí doctor bueno lo que quiero que de acuerdo a su análisis digamos tenemos un poco una cierta de tiempo ¿cuáles son los puntos que usted considera más graves que dan certeza a que estas momias extraterrestres de extraterrestres supuestas momias extraterrestres de Nazca es un fraude y me gustaría que usted de modo pueda glosar algunos de los puntos más importantes de acuerdo a los que usted ha investigado pero ¿le parece que lo hablamos después de la pausa porque tenemos que hacerla? sí doctor ¿ya? muy bien estamos en línea con el doctor Walter Núñez que es un destacado catedrático universitario profesor especialista en tecnología médica también y que por decir que las momias son un fraude ha sido amenazado de muerte es impresionante vamos a la pausa y regresamos con él 10 y 30 de la noche ya regresamos hola soy Antonio Lichoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importante estamos en línea con el doctor Walter Núñez destacado catedrático universitario ¿no es cierto? y experto en tecnología médica etcétera y es una de las personas que tiene un testimonio que es muy impactante que por decir que las momias son son falsas lo han hasta amenazado de muerte y yo creo que queridos amigos como dice el entrenador Gareca piensa piensa pero no piensa esta sería la mayor prueba de que es falso aquello de que hay un complot de gente que está diciendo que porque las momias son falsas es un complot para ocultar la verdad extraterrestre porque quien decide la amenaza somos nosotros no ellos amenaza viene del sector que dice que las momias son verdaderas al sector que dicen que son falsas más bien ellos son los que quieren acallar a toda la gente que está diciendo la verdad de las cosas está al revés pero en fin estamos con el doctor Walter Núñez doctor está ahí ¿aló? si díganme ah ya no pensé que no había pasado nada en fin doctor Walter Núñez este díganos de acuerdo a su análisis en estos breves minutos si yo le preguntara de acuerdo a sus investigaciones diría que esto no es verdad que es que es un fraude ¿cuál cree que son los principales argumentos doctor Núñez? bueno la primera vez que yo vi las imágenes del internet si seleccioné las imágenes de mayor calidad ya las imágenes los videos de mayor calidad si y en ellos rápidamente me di cuenta por el tema del desarrollo embriológico ok nosotros los seres humanos partimos de una diferenciación de diferentes tejidos que se van convirtiendo en tejido óseo tejido muscular tejido nervioso tejido vascular y cada tejido de nuestro cuerpo si tiene una correspondencia con otro tejido del cuerpo ah ok ya no se puede encontrar una mano que carezca de músculos y de tendones y solo tenga huesos y cápsula articular eso no eso es es ilógico es un imposible biológico es un imposible biológico ¿por qué? porque los músculos definen los huesos los músculos se insertan en los huesos y provocan cambios en los huesos y formas en los huesos los músculos sostienen con fuerza un hueso contra otro hueso y la funcionalidad de un hueso con el otro hueso ok los tendones son los cables que jalan esos huesos para que flexionen y para que se extiendan y no puede ser que una mano no tenga funcionalidad sin tendones sin tendones es un absurdo es una mano sin tendones sin músculos para que puedan moverse como han dicho exacto como han dicho los antropólogos de Francia también unas articulaciones lo primero que salta a la vista es que la reproducción es una función activa en las especies ya y nosotros estamos viendo que supuestamente hay una momia pequeña con huevos si como como es la copula de esa especie como es la reproducción de esa especie como es la puesta de huevos como es la movilidad tiene que moverse y ese prácticamente es un es es una madera tiesa no eso no tiene movilidad lo acaban de decir los antropólogos franceses que esos muñecos que llamaban supuestas momias no pueden moverse sería imposible que se muevan porque no tiene articulaciones algunos son un solo hueso y si por el estilo es una cosa impresionante bueno y en todo caso que otras pruebas podrían confirmar que de acuerdo a su opinión esto no es real digamos después de eso fue un tema técnico que curiosamente lo he conversado con varios de los científicos que es el tema epistemológico de la concepción de la investigación ¿no? nosotros para reducirlo para resumirlo lo que puedo decir es que en la ciencia se colecta todas las pruebas antes de afirmar algo claro y no se excluye ninguna prueba pero en este caso nosotros encontramos que se afirma antes de colectar las pruebas y cuando las pruebas no convienen se excluyen ni se nombran ¿como cuáles por ejemplo? el análisis de los antropólogos franceses se ha excluido se ha excluido el informe de los antropólogos rusos que han tenido a disposición las tomografías las radiografías se ha excluido la afirmación del doctor Vladislav Varanov que es uno de los genetistas que hay en Rusia que se ha hecho cargo de esto y que ha dicho que se trata de humanos si si se ha excluido el informe del mismo doctor en paleontología Salak Gizmondi que ha hecho un informe así es porque en la ciencia no se puede excluir lo que me no se puede excluir lo que no me conviene claro se tiene que tomar todo y según eso a hacer una hipótesis mire juzgado que le interrumpo a Eduardo Núñez para nuestros oyentes nuestros queridos amigos este informe que acaban de ver de los franceses es de octubre de 2017 el por esta semana vamos a mostrar otro informe de científicos rusos importantes y especializados porque es muy importante la especialización que es también de esa fecha octubre noviembre de 2017 lo que habla el doctor Núñez del doctor Varanov otro científico ruso que dice que también esos cuerpos extraterrestres son humanos lo que dice el doctor Núñez es muy importante no me había puesto a pensar si uno investiga algo tiene que recibir toda la información o sea a favor y en contra ¿por qué en los informes de Jaime Maussan y de todo su equipo de Iterri y Jemim ¿por qué no se incluyó este informe de los franceses si viene de octubre de 2017? ¿por qué se excluyó? ¿por qué no se incluyó el informe de los científicos rusos que es el que vamos a mostrar la próxima semana? ¿por qué no se incluyó el informe del doctor Varanov? es que acá es una verdadera investigación científica para los que dicen que hay verdadera investigación científica han hecho lo que mostraron en el congreso este lunes solamente ponen aquellas pruebas entre comillas que puedan coincidir con lo que ellos creen y excluyen sacan aquellas pruebas en el que no coincide con lo que ellos quieren vender o mostrar ¿no? y tiene razón la autorunia porque no hemos visto esto de lo que he mostrado hoy día yo de los franceses ni de los rusos ha sido incluido en el informe de Javier Montalc y su gente ¿no? así es el otro tema es la correspondencia de las especialidades que deben dar la comparación entre las pruebas científicas y la evidencia científica porque aquí hay un error de considerar de considerar las evidencias como las pruebas las evidencias científicas son todo todo el conocimiento científico almacenado durante años por descubrimientos y publicaciones científicas y que nos sirven para contrastar las pruebas y los hallazgos nuevos nosotros por ejemplo el informe genético que acaba de salir esa es una prueba científica y que tengo que hacer para hacer una buena metodología tengo que contrastar esa prueba científica con lo que hay en los libros y en las revistas ya publicado y ya auditado de tal manera que me coincida cuando uno lee un informe genético bien hecho y firmado por un profesional se va a dar cuenta que pone ahí este párrafo donde describe de donde ha sacado el método en que libro cuando lo han publicado eso se llama evidencia científica pero los informes no se llaman evidencia científica los informes son pruebas científicas para contrastar posteriormente con evidencia que está en las bibliotecas en las redes en los libros en las revistas científicas esa concepción tampoco la he encontrado y no hay correspondencia las especialidades con lo que se afirma por ejemplo un dentista no puede afirmar que dentro de unos huevos supuestamente calcificados se encuentra un embrión un dentista no es el profesional para afirmar y el señor ruso que vino que decía hablaba de los huevos extraterrestres ni siquiera es este arqueólogo ni paleontólogo es un dentista en Rusia según lo que el problema que ha llegado impresionante pero eso es engañar a la gente al pueblo peruano es este burlarse las autoridades o sea eso no se puede permitir impresionante bueno doctor reiterar que por favor el grupo o las personas que apoyan con su creencia profunda que nosotros en neurociencia lo describimos como razonamiento motivado por la creencia así lo describimos que recapaciten sobre todo los líderes los líderes que están asusando a las personas que creen profundamente en esto contra particularmente contra Flavio que es injusto y que recapaciten en esas acciones porque eso solo lleva a que personas muy distorsionadas en su mente quieran agredirlos de muchas maneras entonces no merece alguien tan honorable como Flavio que lo traten de esa manera eso no era lo único doctor bueno doctor Núñez muchas gracias por su intervención y vamos a estar al tanto acerca porque usted sigue investigando este tema vamos a estar al tanto de estos hallados muchas gracias muchas gracias bien queridos amigos antes de antes de pasar a lo siguiente si usted me permite a lo mejor lo vamos a leer en el próximo bloque vamos a seguir mejor en el próximo bloque son las 10 y 44 de la noche vamos a hacer la pausa y luego regresamos con la parte final de nuestro programa hola soy Anthony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa bien queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa antes de despedirme quiero hacer algunos anuncios parroquiales agradeciendo nuevamente a todas las personas que llenaron las dos fechas de mi unipersonal paranormal historia para no dormir nos dice César tenemos ahí el afiche por lo menos el último no es el último afiche historia para no dormir está ahí están viendo ahí en pantalla los espero este martes 27 para esta nueva sesión de historias para no dormir este stand up mystery este unipersonal paranormal su encuentro con los oyentes con los televidentes para contar estas experiencias de misterio de terror como dijo una persona que fue al espectáculo es la primera vez que me río de tanto miedo ¿no? porque ¿cómo combina eso? ¿no es cierto? contar historias de terror verdaderas que nosotros hemos investigado investigaciones propias historias recogidas dentro de un contexto con efectos sonidos y todo y que son ese tipo de experiencias que claro también puede dar miedo pero uno lo hace pensar ¿no? uno lo deja pensando ¿no? sobre lo que es la vida sobre lo que es la muerte sobre lo que es el universo etcétera historia para no dormir este 27 de noviembre martes 27 y también en diciembre el 11 de diciembre y el 18 de diciembre en la tarima café con ser la tarima de Miraflores avenida Manuel calle Manuel Bonilla 118 calle Manuel Bonilla 118 y todas las entradas están a la venta en joinas.com y estaremos en Piura también con historias para no dormir el jueves 6 de diciembre el jueves 6 de diciembre atención Piura estamos por allá el jueves 6 de diciembre y este martes 27 los espero para hablar de las últimas últimas no, historias para no dormir siempre cambio un poco el espectáculo ingreso a nuevas historias le va a gustar muchísimo ¿no? bien en joinas.com y el tema me ha escrito acerca de las regresiones de vidas pasadas vamos a estar en Arequipa atención Arequipa el miércoles 28 jueves 29 y viernes 30 de noviembre en Arequipa miércoles 28 jueves 29 y viernes 30 de noviembre en Piura vamos a estar el jueves 6 y el viernes 7 de diciembre y en Lima también nos pueden llamar en Arequipa llamen al 959-782-005 959-782-005 en la tienda de imágenes de la calle Jerusalén ahí estamos en Arequipa y en Piura llamar al 941-913-083 941-913-083 para el tema de las regresiones y en Lima al 993-453-969 993-453-969 y si uno logró apuntar los teléfonos entran en mi Facebook Perú Misterio Perú Misterio todo junto bien tengo algo que me gustaría compartir con ustedes algo que he escrito hoy en la tarde me gustaría leérselos estamos ante el surgimiento de una nueva y peligrosa paranoia que es el creer en estas momias extraterrestres de Nazca una paranoia social estimulada por gente inescrupulosa que busca a toda costa o dinero o gloria confiados en su capacidad de engañarme ante técnicas mediáticas a un grupo de personas que por diversos motivos necesitan creer en extraterrestres y que se sienten profundamente frustrados impotentes al haber asistido a lo largo de las décadas de una sistemática campaña oficial de negación manipulación y ocultamiento por parte del mundo oficial muchas veces también esto parte de esta frustración de esta gente que quiere creer en extraterrestres y que ha visto como a lo largo de los años ha visto ocultamiento de información esto también es cierto lo peor de todo es que esta gente no le es esta gente que está tratando de inventar no es cierto este tema de la momia de Nazca no le interesa respetar personas pueblos o instituciones sino su hambre de poder y gloria estas campañas de mentiras y difamaciones tienen el potencial de destruir lo mucho o poco que se había avanzado en las investigaciones ufológicas dinamita y fracciona importantes movimientos ufológicos sus importantes hallazgos y su posicionamiento dentro de la opinión pública así como la guerra de los mundos en 1936 fue un test social para saber cuál era el estado de preparación de la humanidad con respecto a la posible presencia extraterrestre el fraude de la momia de Nazca en el 2018 desnuda el nivel de conciencia de la gente con respecto a la posibilidad de aceptar que convivimos con civilizaciones no humanas organizaciones mediáticas oportunistas investigadores poco o nada especializados un público fanático y consumista dispuesto no sólo a creer sino desesperado en creer y un ciberespacio tan libertino y anárquico de anárquico y libertina en las redes sociales que es un paraíso de falsas apariencias y un circo de engaños que cualquier hijo del vecino con cierto carisma o conocimiento de recursos puede hacernos creer cualquier cosa o conocimientos medianos de computación y la verdad que la pagana cada vez más lejos y el contacto tendrá que esperar muy bien queridos amigos esto es lo que quería un poco compartir con ustedes una reflexión con respecto a lo que está sucediendo pero nosotros más adelante también como no vamos a seguir vamos a seguir porque hay mucha información adicional a todo esto y antes de terminar me gustaría abrir los teléfonos para escuchar un par de llamadas al 212-5353 212-5353 llame a la capital para que sus comentarios para saber qué es lo que opinan con respecto a todo lo que hemos conversado esta noche porque su opinión también importa 212-5353 212-5353 212-5353 5353 muy bien vamos a escuchar las llamadas a ver hablo muy buenas noches doctor Choi muy buenas noches hola que tal me habla Irma y Johansson de Surco ah muy bien Irma cuéntanos doctor mire yo respeto mucho cada uno de los programas y lo escucho con mucha tensión y me duele me duele bastante como se puede pergiversar como se puede alterar la naturaleza de la verdad es su esencia ok y eso hay que desmascararlo por el bien de los escuchas claro por el bien de la sociedad por el bien del mundo científico por el bien de la verdad esto tiene que esclarecerse claro pero la herramienta principal es la ciencia así es es la ciencia y yo le estoy hablando de una ciencia mucho más allá de la que nosotros conocemos la macrociencia por decirle doctor yo no soy yo soy una una maestra jubilada ya muy bien no soy fanática religiosa no soy cucufata ni cosa por el estilo más bien me gusta la ciencia me gusta el tema práctico me gusta llegar a la verdad entonces doctor hay una ciencia celeste también sabe usted a la que me refiero una la ciencia del cordero esa ciencia ya el fallo mera desmenuza la verdad tema por tema en todo desde su origen el presente la consecuencia el origen y destino de todo lo creado doctor ese es un tema que no lo podemos soslayar no podemos dejar de lado yo yo le sugiero doctor que organice un programa para que estos señores estos señores que que ahora tienen que decir mucho que decir en el tema del enviado del enviado del padre eterno sean invitados a su programa a fin de que puedan hablar puedan manifestarse ayer quise hablar hoy también pero no era el contexto adecuado que organice un programa para que ellos puedan hablar se refiere doña Irma a los representantes de Alfa y Omega así es así es doctor milanes amigos además así es doctor yo lo sé yo lo sé doctor entonces ataquemos ataquemos todas todas estas farsas todo hay un alto nivel de criminalidad porque hay amenazas hay amenazas de muerte se está engañando al público a la opinión y no podemos permitir que en una sociedad peruana pase eso la ilusión la esperanza en todos los ciudadanos a nivel planetario no solamente en el Perú doctor que existe que existen platillos voladores por supuesto yo también por supuesto yo los he visto doña Irma yo los he visto hermanos mayores por supuesto que en el planeta tierra han habido en todos los momentos han habido visitas de otras civilizaciones totalmente de acuerdo es totalmente cierto y además no podemos ser tan arrogantes de creernos los únicos en un universo no 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 doctor es un universo tan maravilloso un multiuniverso un macrocosmos nosotros pertenecemos y tenemos que ser humildes doctor al microcosmos y con todas sus limitaciones sin embargo somos una creación divina y partiendo desde este contexto hay que tirar por tierra todo lo demoníaco porque eso ya viene con otros niveles doctor doña Irma quiere que me diga que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha declarado muchas gracias muchas gracias doña Irma y un saludo para toda la gente de Alfa y Omega que los conocemos de años recordando a don Antonio Córdoba por ejemplo a Udelio Martínez a Noé Curasi a todos a Juan Juancito a Pablo que tiene su programa de periodismo cósmico galáctico periodismo cósmico universal un fuerte abrazo para ellos como no yo a don Antonio Córdoba lo he tenido en mi casa hemos tomado lonchecito varias oportunidades es interesante claro que sí otra llamada hola buenas noches hola 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 qué tal buenas noches con quinto con gusto cómo estás cómo estás bueno cuál es tu nombre Oscar de Surco hola Oscar cuéntanos qué tal qué novedades qué tal doctor quiero comentarle algo que me ha ocurrido hoy día no sé si qué ha pasado yo desde niño voy a darme cuenta que era un niño índigo ya bueno ahora de adulto desde luego que tengo todas esas características que por un lado nos complican la vida porque no encajamos mucho en la sociedad actual pero por otro lado también me da experiencias maravillosas ah muy bien el día de hoy bueno mientras mañana me digo si a veces escucho Spotify ya y puse música egipcia música egipcia ah qué bonito música árabe música árabe ya ya un poco de variedad musical claro y yo tengo la particularidad de que por ejemplo cuando escucho algún tipo de música o cuando veo una fotografía de algún lugar me transporto mentalmente y pudo vivir hasta lo que las personas en esa foto la persona que compuso algo sintió la foto y pese telenovela turca ya más más y qué pasó qué pasó acá el felquí cuando estaba bañando a mis hijos y me puse a escuchar esa música árabe de un momento a otro vino a mi mente un nombre y ese nombre era Amon Ra Amon Ra Amon Ra ya y en mi mente yo no de nombre que lo escucho qué será yo le dije a mi esposa por favor mientras yo lo termine de bañar busca qué significa eso y yo sentí que quería entrar a mi mente yo le permití el pase porque sentí que era era algo bueno ya y en eso que empiezo a como que dialogar con esto ya sentí una gran preocupación ya porque yo sabía que ese ese nombre Amon Ra era un nombre egipcio antiguo claro pero no sabía de quién era y sentí una preocupación una preocupación por el pueblo egipcio particularmente una preocupación ¿por qué? por el pueblo egipcio por el pueblo egipcio ok 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 entonces de alguna manera me imagino que algo debe estar pasando o algo va a ocurrir o lo que podría ser ¿sabes qué Oscar? otra interpretación adicional es que el tema de las vidas pasadas muchas veces cuando nosotros escuchamos música de otros países nos vienen recuerdos inexplicables porque no somos ese país ¿no será Oscar que al momento que escuchamos esta melodía egipcia se hizo recordar digo yo una vida anterior en el mundo árabe ¿podría ser eso? te diré que puede ser porque en ese momento mientras venían a mis hijos tenían una paz una calma y vinieron en mente imágenes de murales murales de jeroglíficos jeroglíficos vinieron a tu mente vinieron a tu mente evocaciones vinieron en mente murales como si hubiera pasado por ese lugar como si hubiera pasado por unas cámaras no jeroglíficos en todas las paredes sí 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 bueno yo creo que claro yo creo Oscar que podría ser eso yo te cuento desde que estamos haciendo regresiones y esto ya desde junio de este año hemos tenido personas que no han encontrado experiencias de tipo que haya como unos activadores de conciencia que es por una música o ver una foto o ver una serie de televisión y de repente se le trae imágenes que vienen como del pasado así que podría ser una posibilidad que yo creo que está dentro de lo probable muchas gracias Oscar un fuerte abrazo gracias gracias por compartir tu historia bien queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa ahorita no vamos a poder bailar como daliscas pero bueno simplemente para recordarles que los espero este martes 27 de noviembre este martes en historias para no dormir este unipersonal paranormal en la tarima de Miraflores Manuel Bonilla 118 y las entradas a partir de las 9 de la noche y las entradas están a la venta en joinas.com les va a gustar mucho eso estoy todavía seguro y en plura el jueves 6 de diciembre y la regresión de las vidas pasadas en Arequipa 28, 29 y 30 de noviembre en plura jueves 6 viernes 7 diciembre y en Lima también con todo momento los teléfonos en Lima 993-453-969 993-453-969 en plura 941-913-083 en Arequipa 959-782-005 y si no van a apuntar los teléfonos toda la información está en el Facebook Perú Misterio Perú Misterio todos juntos ha sido un gusto amigos este fin de semana que hemos hablado en extenso el tema de la moneda que hay mucho que hablar ¿qué hacemos? ¿qué es? ah sí, sí acá Jimmy Roy nos dice que repetimos el programa a las 2 de la mañana si no han tenido oportunidad de verlo a las 2 de la mañana lo repetimos bueno y nada queridos amigos un fuerte abrazo para todos ustedes ahí donde estén y simplemente empezar nuestra angustia por el reencuentro que empiece en este momento hasta esperar hasta otra semana para reencontrarnos mucho pero bueno tras más de corto para nuevamente hablar de nuevas investigaciones nuevas exploraciones y sobre todo en búsqueda de la verdad expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden siempre por si acaso vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana yo mediante chau llegó a capital el viaje más misterioso de todos los viajes viaje a otra dimensión se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche en capital el misterio importa la 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 la